Bienvenidos, 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 hoy Juan el Bautista de los Eseños, tendrás una relación Juan el Bautista con los rollos mal muertos, como tu ranita, con los Eseños, imperdible, hoy los secretos de los rollos mal muertos, pero veremos la vida de Juan el Bautista, alábalo por mientras que entras. Tremendo mensaje, bienvenidos, bienvenidos, vamos a compartir la presencia. Compartir, compartir, compartir. Hoy, los secretos de los rollos mal muertos, pero la vida de Juan el Bautista. El acento, el acuntamiento, hay evidencia arqueológica. Si eres un rolloso de la palabra, esto es para ti. Vamos a compartir las redes sociales. Gracias. Hoy, los secretos de los rollos mal muertos, la vida de Juan el Bautista. ¿Era su ranita? Tenía lo que ver con los señores. Señor, ¿qué ves? Tremendo mensaje. You are ready. You are ready. Prepárate. Esto es para ti. Canten alabanza. Canten alabanza. Canten alabanza. Canten alabanza. Así es. Así es. Brazos fuertes, Yeshua Hamashia. Comparta, comparta esta noche. Tremendo mensaje. No te lo puedes perder. Los rollos, los secretos de los rollos del mar muerto. Tremendo mensaje. Tremendo mensaje. Prepárate. No te lo puedes perder. Ezarna. Yo feliz. genes naturales. Yo feliz. Besor que escondido. League eso. musica. Y apagada. Voiche. أ technical. Él te lo scholars mal. Mal Christina. Tú am poi modo. Te lo estamos por eso. Veintimally. No sé confiar en seguro Y a la victoria es No, no temeré Si caigo me levantaré El Rey conmigo está Estaré, estaré en la callar No temeré Si caigo me levantaré Seguimos con los espíritus de los Reyes mal muertos Seguimos Juan Luis Bautista ¿Quién era? ¿Cómo llega? ¿Mito realidad o verdad? ¿Quién tenía que ver con los escélicos? ¿En serio? ¿Los cunganitas? ¿La comunidad hebrea es el año? ¿Vivió ahí cuartosita? Tres metros de asiento Si te gusta la palabra Esta noche te detrás de la palabra Mía la victoria es Y Chúa es mi brazo fuerte Así es Chúa es mi bandera en alto Él me hace confiar seguro Mía la victoria es Mía la victoria es No, no temeré, si caigo me levantaré El rey conmigo está, esta guerra está ganada ya No, no temeré, si caigo me levantaré El rey conmigo está, esta guerra está ganada ya Aquí en este programa Apocalipsis con el cabecito Bienvenidos Bendiciones a ustedes No, no temeré Si caigo me levantaré El rey conmigo está, esta guerra está ganada ya Apocalipsis No, no temeré, si caigo me levantaré El rey conmigo está, esta guerra está ganada ya Bien, saludos y comenzamos orando al Padre Padre, te damos gracias en esta noche Por tu amor Señor por tu misericordia Gracias Padre No queremos hacer nuestra voluntad Queremos que tu Rúa Jacobés nos guíe en esta noche Prepara tu pueblo Prepara tu pueblo Señor a los que tienen hambre De toda la pandemia Guárdanos de todo virus Padre En esta hora te damos gracias Gracias por tu amor y tu misericordia Y queremos estudiar tu palabra Señor Damos gracias En el dulce nombre de Yeshua HaMashiach Amén 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 Bien, esta noche tenemos grandes sorpresas, grandes revelaciones Si a usted le gusta la palabra, esta noche es para usted Si usted es goloso de la palabra, vamos a darle un tinte especial en esta noche Porque si hemos venido hablando de los rollos mal muertos En honor a la verdad, tenemos que explicar Qué es lo que pasó con los esenios Gran número de gente que amaba la Torá Que amaba los mandamientos de Yahweh Y ya enseñamos lo que Flayo Josefo se toma casi tres, cuatro hojas en su libro para hablar de ellos Y que de alguna manera el mensaje de Yeshua Hizo que se convirtieran muchos de ellos Porque quiero que entiendan una cosa muy importante Lo que hemos estado viendo sobre los esenios que vivían en Kunran Los rollos del mal muerto Es importante que en honor a la verdad Podamos descubrir algo que a los paleontólogos A la gente que habla de los rollos mal muertos No lo han visto desde el punto de vista que me gustaría que lo vieran Y que si mi mensaje en esta noche va a ser motivo para que ellos puedan indagar más De las reflexiones que yo he tenido con todos estos ocho años de estudio que he tenido con los rollos mal muertos Ocho años que vengo estudiando Y de hecho estoy haciendo un libro sobre esto He llegado a varias conclusiones De no solamente decir que Yeshua tuvo influencia escénica O fue al revés No solamente decir que Juan el Bautista tuvo influencia escénica Estuvo con ellos O al revés Es decir Te voy a poner ahí algo para que ya Vaya reflexionando también como reflexioné ¿Será que hubo ahí una división En los discípulos de Juan el Bautista Que la mayoría eran escénicos Y que ahora se tiene que adaptar O se les ha revelado la verdadera palabra La Torá El fundamento La Torá que es la revelación de Yeshua Como Señor y Salvador ¿Será que eso fue un golpe fuerte para muchos escénicos Que se querían quedar con la ley O se querían quedar con los juramentos que habían hecho los escénicos? ¿Será que Juan el Apóstol El discípulo amado También Cuando dice Estaban con nosotros pero no eran de nosotros ¿Será que los discípulos de Juan el Bautista Cuando hay una lucha ahí entre ellos Y dice que También dicen que los discípulos de Juan el Bautista Tenían disputas con el tema de las purificaciones de las aguas? Y resulta que los que creían en las purificaciones de las aguas Eran los escenios Esto señores está interesante porque A eso quiero ir El Espíritu Santo me ha revelado Mejor dicho me ha hecho reflexionar Para que pudiera mirarlo de un punto de vista De que tal si Yeshua O Juan Que habla mucho sobre los hijos de la luz Palabras que usaban los kundanistas Las palabras que usaban los escénicos ¿Qué tal que si Juan Le muestra el verdadero mensaje Que muchos creyeron Pero otros Quisieron seguir en la montaña Resumiendo En honor a la verdad Ahí pasó algo Esos juramentos que ellos tenían Como grandes juramentos de muerte también Y de hecho En honor a la verdad Los mazones también tomaron prestado El A ver A ver Los juramentos de los kundanitas También en las incisiones mazónicas Sacan algo de ahí De los escenios Y de hecho en los libros Los mazónicos hablan de los escenios Que ellos lo hayan tomado Así como para su fundamento mazónico Es otra cosa Pero también les voy a decir Que tengan mucho cuidado Porque Esto Que te voy a decir Es muy importante La nueva era Y la mayoría De las sectas esotéricas Ocultistas De la New Earth La nueva era Eh Los gnósticos Se toman De los rollos mal muertos Para fomentar Su doctrina esotérica O gnóstica O claro Se toman Así que Por eso que yo los voy a llevar Por un Tratando ya De ser lo más prudente Llevarlo por un camino de prudencia Porque si Tú Te vas A buscar en internet Vas a encontrar muchas páginas Que Hablan de los escénicos Y latiguyen cosas Que realmente no tenían Como poderes mágicos Rituales Purificaciones Me están entendiendo Entonces Cuidado con eso Les digo yo Pastor José Cubillo Tengan cuidado con eso ¿Por qué? Porque repito La nueva era El esoterismo El ocultismo Se toma de los rollos mal muertos De los 900 rollos Que se encontraron ahí Que es información privilegiada Por supuesto Pero ellos lo llevan Para el lado oscuro ¿Me entienden? Lo llevan para el lado oscuro Y no se olviden Que Satanás se disfraza Como ángel de luz Y sus ministros Como ministros de justicia ¿Ok? Entonces Yo voy a hacer lo más práctico posible en esta noche Pero Les digo esto Para que tengan mucho cuidado Porque yo sé que aquí Hay mucha revelación Pero Tienes que tener cuidado De donde está sacando La información Porque yo sé que muchos de ustedes Han empezado ahí Investigar El evangelio de la paz De Yeshua Que estaba en los rollos mal muertos Y pero hay que tener mucho cuidado Porque Repito Voy a Enseñarles en esta noche Y no lo voy a enseñar del todo Porque lo quiero dejar para mañana Esto De cómo Pudieron haber recibido la noticia Del Mesías Los escénicos Decirles Que ellos creían En un En un Maestro de justicia Que a veces se le atribuye El maestro de justicia Era el creador de la comunidad Los escenios De los rollos Encontrados mal muertos A la orilla del mal muerto Para los que están recién Entrando al programa Y El maestro de justicia Dejó comentarios Como el libro de Acubo Y Génesis Y era muy respetado Porque eran líderes de la comunidad Ok Hay cosas positivas De ellos De los escénicos Los escenios Pero también Hay parte Negativa Por así decirlo Que también En honor a la verdad Tenemos que decirlo Claro que sí Porque No quiero que te haga la ilusión De que Jesús era escenio Quizá lo hemos dicho Pero lo hemos dicho Para causar expectativas ¿Entendés? Porque yo de a poquito Estoy enseñando Más o menos Lo que el padre me ha revelado En cuanto Cómo muchos escenios Se convirtieron Al mensaje de Yeshua Cosa que algunos Lo estaban esperando Y cosa que algunos Se quisieron quedar Con su Con la ley de Moisés ¿No es cierto? Con la Torah Pero viviendo así Pero viviendo así En forma ascética En las montañas Y de eso Era mucho también de ellos Entonces Ahí hay Ahí hay un Un grupo Que acepta el mensaje De Yeshua De Juan el Bautista Y de Juan Porque no te olvides Que esto es muy importante Lo que voy a decir Es decir Que uno de los discípulos Como que más habla Y en forma así Espiritual No lo habla abiertamente Pero Juan es el discípulo Que duró más que todos De hecho fue el último El último Convertir al mensaje De Yeshua No lo quisieron reconocer Como el Mesías El ungido Pero como el Mesías Que se sacrificaba Por un pueblo Porque ellos En su mente El maestro de justicia Quien estaba hablando recién Enseñaba Que venía una era De libertad para Israel Y de hecho Esto lo vemos En los mismos discípulos Que no podían creer Que su maestro Estaba muriendo En la cruz Porque la nación de Israel Estaba esperando A un Mesías A un rey Que los libertara Del yugo De los romanos Y eso ustedes Lo tienen que tener Muy claro en su mente Porque en ese tiempo En el tiempo de Yeshua Fuertemente Todas las escuelas Estaban esperando Y de hecho Lo confirma la historia Porque tenemos Las rebeliones Que se vinieron Del año 70 Después de la destrucción Del templo Se vinieron Rebeliones judías Masada La última rebelión judía La rebelión judía De Barcocha ¿No es cierto? Entre el año 600 A 800 Después de Yeshua Entonces Hubieron rebeliones Y después Vino la rebelión Donde se levantaron Todas las comunidades judías En contra Del imperio romano Entonces Tenemos que Tener mucho cuidado Analizar los temas De los Enseños Porque yo no quiero Que tú Buscando información No digna O información Que te va Como De repente Como en Acusar Mágicamente Digo Mágicamente Porque son Los comentarios Ellos que toman Los esotéricos La nueva era Para hablar De los rollos Más muertos Y justificar Algunas de sus doctrinas Por eso Que el tema Es candente Y por eso Que el tema De los rollos Más muertos Hay que tomarlo Muy prudentemente Por eso Que yo he estudiado Ocho años El tema Y Te digo Vamos Lo estamos estudiando Pero Lo vamos a estudiar De la manera Desde el punto de vista Bíblico No nos podemos Llegar por la emoción Y decir Ah Yeshua era Esenio Juan el Bautista Era Esenio Si Hay muchas Como vamos a ver Esta noche Donde vivía Juan el Bautista Que era muy cerca De la De la De la comunidad Esénica Y Y claro que Hay evidencia De que pudo haber estudiado Ahí O que En su infancia Era muy dado Que Los niños judíos Hian llevado A estas Estas escuelas A estas escuelas De Gile De Shamay Para que fueran Presentados al padre Desde el niño Ellos Eran consagrados Al A Yahweh Y eso es categórico Los judíos Lo hacen eso Que mayor honor Que de un judío Un padre Que su hijo Este estudiando Como Pablo Que estudia los pies Del Maestro Gamaliel Pablo lo dice Entonces todos tenían Un mentor En ese tiempo Ahora se perdió Todo eso Por supuesto Están las famosas universidades Que cumplen ese rol Pero la verdadera universidad Era el Que estabas estudiando A los pies De un filósofo O eso era muy fuerte En ese tiempo Y que más bien Si estudiar ahí A los pies De un rabino Entonces cuidado Porque Si A ver Vamos a enchufar Esto Dame un segundito Por favor Es por eso Que tenemos que tener Mucho cuidado Con lo que La información De la cual Nos estamos Nutriendo Con los temas De los rollos mal muertos Ok Sean muy prudentes Con eso Porque se pueden ir Para otro lado Satanás nos puede engañar Hay una conclusión Que yo llegué Sobre los Sobre los esenios Que la voy a estar dando Así Mañana voy a llegar Más a ese tema Mañana voy a Voy a hablar Sobre las escuelas De Juan el Bautista Porque Juan el Bautista Tenía a su discípulo Tenía a su escuela La escuela de Yeshua Y de hecho muchos Cuando Por ejemplo Cuando Pablo va a predicar La ciudad de Éfeso Se encuentra con discípulos Que todavía No habían conocido a Yeshua ¿Quiénes son ustedes? Nosotros fuimos bautizados En el bautismo de Juan Dice Entonces Ahí Todo eso Que como es muy extraño Ahí Estas escuelas que había Juan El apóstol Amado de Yeshua El apóstol Juan Da a entender Que les escriba Los enseños Para que Y le habla De la luz Técnicos que ellos usaban Para que muchos de ellos Pudieran volver Y reconocer Que al final Todo lo que ellos Habían preparado A su santidad Que ahora No era tan importante Los baños bautismales Como ellos tenían Baños que se purificaban Sino que ahora Todo eso Que ellos se habían preparado En santidad En los baños De purificación Recaía en la persona Yeshua era eseño No Sino que en el tiempo Había una gran cantidad De miles Como dice Fayo Josefo Miles de personas Que fueron preparadas Para ese tiempo Ahora dije Hay cosas positivas Muy positivas De esta comunidad Pero también Hay cosas negativas Que las tenemos que hablar Ok Porque no puede ser Todo lindo Que ah Lo enseñó Dejalo a ellos Como que eran Los santos de santos No También Dentro de sus reglas De hecho tenían En la cueva 4 Se encontró un rollo De la disciplina De ellos Y ese rollo Que habla del manual De la disciplina De ellos Fue hecho por el maestro De justicia A que ellos Le llamaban así De repente le llamaban El sacerdote Y sabemos que ellos Estaban peleados Por así decirlo Estaban en discordia Con los sacerdotes Del templo Que ya expliqué En los mensajes anteriores Eso es categórico Y que se juegan A vivir al desierto Pero como así Como Moisés Fue visitado Porque fue en el desierto Vos que claman En el desierto Preparar el camino Si Eso lo hemos enseñado Está todo bien Hay cosas positivas De ellos Preparar un camino De gente Que se les fue Más fácil La revelación De Yeshua Sí Claro que sí Pero hubieron Esenios Que no aceptaron El mensaje de Yeshua Y se quedaron ahí También Y murieron Esperando al Mesías También ¿Me entienden? Entonces No es que todos Los esenios Se convirtieron En Yeshua Hubieron Como Juan Como vamos a ver No sé si me dará El tiempo ahora Pero yo creo que Mañana lo vamos a ver Como Juan Habla de ellos En forma así No directa Pero estaban con nosotros Pero no eran De nosotros Porque cuando Los esenios Que seguían A Juan El Bautista Y Juan El Bautista Tenía su escuela Y no podemos Olvidar que Juan El Bautista No tenía La revelación Completa Porque el único papel De Juan El Bautista Es decir El cordero De Yahweh Que quita el pecado Del mundo Pero Juan El Bautista Fue preparado Para preparar El camino De Yeshua Pero la revelación Completa La es el mismo Yeshua Y de hecho Juan El Bautista Le manda decir Eres tú El Mesías ¿Se acuerdan? Y Yeshua Le dijo Sí Dile Juan El Bautista Que los cojos Andan Que los ciegos Ven ¿Se acuerdan? Entonces Es muy interesante Es por qué Juan El Bautista Se pregunta Y por qué Manda a preguntarle Si era el primo Y por qué Si era primo ¿Por qué Le dice Eres tú El que El que ha de venir Eres tú El Mesías De nuestras palabras Hay como una duda ¿Por qué? ¿Será que Estudiaron En forma separada? Entonces Todos esos puntos Todos esos puntos Los mismos discípulos Que tenía Juan El Bautista Los discípulos De Pablo Los discípulos De Juan En Éfeso Porque nosotros No olvides que Juan Vuelvo a repetir Porque Juan Juega un papel Muy importante En la carta A las siete iglesias Donde Juan El apóstol Tenía Su iglesia En Éfeso Le escribe A Éfeso Entonces Ahí en Éfeso Donde estaba Donde estaba La iglesia de Juan Una de las siete iglesias Dice A Éfeso Has perdido tu primer amor Se reconoce Que Juan Trabajó mucho Ahí en la parte De Éfeso Y él Fue el que puso Fundamento Para la iglesia De Éfeso Es ahí Donde él Y donde Ahí también Se escondieron Y fueron a parar Muchos escenios Por la persecución Que había También se habla Mucho Que vivían ahí En la parte Entonces Juan Le aclara Que al final Todo lo que Ellos habían estudiado Estaba en la persona De Yeshua HaMashiach ¿Me entienden? A ese punto Voy a llegar Porque ese punto No lo tocan Muchos Paleontólogos Ni el mismo Rodolfo Reutemann Que es uno de los más Potentes Antropólogos Profesor De la Universidad Hebrea Que tiene varios mensajes En Youtube Que habla sobre Los enseños Hay cosas muy buenas Que él habla Si hay que reconocer Tiene mucha información Privilegiada Porque imagínate Él es curador De los rollos Mal muerto Y de hecho También a mí Me ha servido En mi libro En lo que estoy Algunas conferencias Que ha dado Rodolfo Reutemann En cuanto a los rollos Mal muertos Pero él En sus conferencias Mira a Yeshua Como históricamente Y como que En varias de sus conferencias Como que de repente Quiere desacreditar Si los evangelios Realmente eran Eran verdaderos O no Y ese es el lado oscuro De Rodolfo Reutemann Que en las conferencias Que da siempre Me he fijado Como que de repente Bueno si es que El evangelio Dice la verdad O si es que era así Entonces Se nota que Él tiene una posición Como antropólogo Que es De ver al Jesús Histórico nomás Pero no al Jesús Que hace milagros No hace Jesús Que muestra los evangelios Que vino En sacrificio Vivo por el Padre Para dando salvación Él no lo mira así ¿Me entienden? Entonces por eso también Que hay que tener cuidado Con esa enseñanza Retomar lo bueno Y lo malo Desecharlo ¿Me entienden? A ver Yo quiero hacer una pausa acá ¿Me están entendiendo Lo que les digo? Por eso es que hoy Vamos a ver la vida De Juan el Bautista Y vamos a ver Si él realmente Pudo haber estado Influenciado Por los esenios O si realmente Pudo Tomar el mensaje De ellos O que le sirvió El mensaje de ellos Para que se declarara La voz Que los esenios Decían Vos que claman El desierto Ahora Vamos a descubrir Que el pasaje principal De Isaías No dice Vos que claman El desierto Sino dice Preparar Un camino En el desierto Y en los evangelios Dice Vos que claman En el desierto Wow Entonces ahí hay diferencias ¿Será porque Juan el Bautista Se está atribuyendo Que esa Esa voz De Isaías O que en él Recae Ese mensajero Que era el segundo Elías Que vendría a preparar El camino de Yahweh Wow Todas esas cositas Son muy interesantes ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos para empezar? ¿Estás listos? ¿Estás listos? Esta noche Va a ser fortalecida Tu fe Yo sé que esta noche Va a ser fortalecida Tu fe Porque el propósito De este mensaje Es hablar De Juan el Bautista De su mensaje Del rol Que él tuvo Bíblicamente Espiritualmente Y de ver Si la arqueología Apoya Los lugares Donde él Estuvo bautizando Hoy Con la tecnología Que hay Hoy Con los descubrimientos Que se han hecho Hemos descubierto Que la arqueología Habla Y veremos Que va a hablar De Juan el Bautista En esta noche Porque si existió Juan el Bautista Quiere decir Que eso valida La escritura Valida A esos escépticos A esos ateos Que no creen Que la Biblia es real Que no creen Que existió Un Juan el Bautista Menos un Yeshua Que fue un hombre No más Entonces tendríamos Que hablar De Juan el Bautista Y verlo Desde el punto de vista Antropólogo Verlo Desde el punto de vista Arqueológico Y verlo Desde el punto de vista Espiritual Históricamente Bíblicamente Claro Lo vamos a ver De las tres formas Para que no quepa duda Que realmente Juan el Bautista Existió Y que su mensaje Fue verdadero Amén Y eso es lo más lindo Que va a pasar En esta noche Ok Ahora Poniendo esta base Ya De que vamos a tener Mucho cuidado Con el tema De los esenios Para que no nos fascinemos Con ellos Y pensar que Yeshua Era esenio No 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 Vamos a verlo Si tuvo influencia Claro Si quizás La infancia Pudo haber estudiado Ahí Si algunos Creen que Que pudo haber estudiado Pero Que era La revelación Máxima De la Torah Que muchos de ellos Aceptaron Y que otros No aceptaron Ok Eso Eso es importantísimo Porque no se olviden Que Una de las cosas Que no tenemos que olvidar Para cerrar Para cerrar esta parte Y entrar en el tema Ya Es que Si tú eras esenio No te podías guiar Si no fuera por el manual De disciplina Que había hecho El maestro de justicia Y en ese manual De disciplina Habían juramentos Que tú hacías Bajo pena de muerte Ojo Juramentos Por ejemplo De que Si tú no hacías caso A esos líderes Como el maestro de justicia Como que Que te ibas al infierno De repente El maestro de justicia Fomenta un poquito El tema De Los hijos de la luz Y los hijos de las tinieblas Y fomenta un poco El tema Del odio En contra de las tinieblas En contra de los hijos de las tinieblas Cosa que Yeshua No lo hizo Entonces Por eso que vamos a ver Esa diferencia Y vamos a ver Prácticamente en esta noche Quién era Juan el Bautista ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos para comenzar? ¿Comenzamos? Bueno Vamos a poner en pantalla acá Y prepárate tu cafecito Porque esta noche Va a estar muy reveladora Tu fe va a ser cimentada Y por sobre todo La fe que hay En la palabra Va a crecer en esta noche Porque vamos a verlo Desde el punto de vista Quién era Juan el Bautista Y Cuál era su mensaje Y el propósito Por el cual Bautizaba en el Jordán No crea que Juan el Bautista Se le ocurrió A ver ¿En qué orilla voy a bautizar? Me voy a ir A esa orilla Que está bonita No, 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 no Vamos a descubrir Que Juan el Bautista Bautizó en lugares Sagrados Históricamente Y bíblicamente Sagrado Hablo De un lugar sagrado Donde él bautizaba Donde sucedieron Hechos históricos Bíblicos Ahí Los vamos a ver Esta noche Si usted pensó Que Juan el Bautista Bautizaba en cualquier lugar Está equivocado Él bautizó En lugares Que la Biblia nombra Y lugares Que tuvieron Hechos Bíblicos Muy importantes En la historia De la Torah Y del Antiguo Testamento ¡Wow! Y eso sí que está potente Eso sí que está Pero ¡Wonderful! Eso sí que está potente Para que vean ustedes Que él Fue guiado Netamente por Yahweh Que hasta donde bautizó Usó lugares sagrados Bíblicamente hablando Del tiempo de Moisés De Elías Hasta ahora No bautizó En cualquier lugar Y vamos a ver Cómo También está El tema En que en su Cómo él vivía El lugar donde él vivía Estaba muy cerquita De la comunidad Donde se encontraron Los rollos De Mar Muerto ¡Wow! Hay una Ahí hay Que Dicho sea de paso Usted se No se meta a internet Porque Digo Para que no sea Aturdido Hay algunas cosas Que salen ahí Que hablan De los rollos De Mar Muerto Pero se dan Para otro lado De la nueva era Como decía Vamos a ver Cosas tremendas En esta noche A la luz De la palabra Amén Así que empezamos Nos tomamos Un rico cafecito Y vamos a empezar Ya vamos a poner Pantalla atrás Y vamos a empezar Con este pasaje principal Que para mí Es uno de los principales Porque Lo que dice atrás Dice Isaías 43 Voz Que clama En el desierto Preparad Camino A Yahweh Enderezar Calzada En la soledad A nuestro Dios Esto prácticamente Es un Teshuvá Regresar A la verdadera Senda En la cual Nosotros Como ministerio Hemos regresado A las sendas Antigua Hay una voz Que está clamando Y que tiene que clamar Para que prepare El camino De Yeshua Si Juan el Bautista Hermano Fue preparado Nosotros también Somos esa voz Que A diestra Y a siniestra Tenemos que dar Sobre Volver Teshuvá A las raíces Hebreas Juan el Bautista No te olvides Que era hijo De Un Sacerdocio Su padre Era sacerdote Del templo No crea que Juan el Bautista Viene así De De la montaña Viene De un padre Que era sacerdote Del templo Y que ese padre Era de la línea De los sadokitas Donde viene El rey Melquisedec Ok Tenga en cuenta Eso No era Que Juan el Bautista Vino allá De la montaña De la cueva Y que no tenía Y que no tenía padre No, no, no Su padre Era un sacerdote Y fue consagrado Desde su niñez Vos Que claman El desierto Ahora Esto es muy importante ¿Por qué? Porque Vamos a ver Cómo Flavio Josefo El que trae Luz El historiador Judío Romano Que Tenía descendencia Sacerdotal También Porque venía De la familia Los macabeos Flavio Josefo Cuenta Muchas cosas Muy interesantes Que si nos da el tiempo Lo vamos a hablar Sobre qué pasaba En ese tiempo De Yeshua En el tiempo De Juan el Bautista Y Flavio Josefo Habla de Juan el Bautista Para que sepa usted Historiador Judío Romano Que Nos trae Mucha luz En cuanto a los Eseños Y a la Primera era Cristiana ¿Ok? Vos Que claman El desierto ¿Por qué? Ahora Dijimos nosotros Que los Eseños Hay varios asentamientos Como tres asentamientos Hubieron un terremoto En el año 31 Antes de Cristo Y ese terremoto Hizo que Muchos Eseños Salieran de ahí Porque fueron destruidas Sus instalaciones Fue un terremoto muy grande Que están ahí Las fotos Ya las mostré ya Y Parece que por acá Están las fotos A ver No, no, no No voy a mostrarla Porque si no voy a ir Para arriba Y me voy a meter allá Bueno Y Eso comprueba Que hubieron como tres Asentamientos Eseños Ahí en Kunram Y Los rollos El mar muerto El que se encontró En la cueva 4 Del De De siete metros Y medio De largo Del profeta Isaías Fue encontrado Justamente abierto Donde dice Vos Que claman El desierto Preparar camino A Yahweh Si bien los Eseños Jugaron un papel importante Dentro de lo que es La era de Yeshua Jamashía Porque si prepararon Un camino para Yeshua Eso no se puede negar Por los escritos Que ellos dejaron Pero la revelación Venía con Yeshua Jamashía Y eso es lo más importante Ok No son tan importantes Los Eseños Sino que La persona de Yeshua Es lo más importante Porque es la revelación Que Algunos de ellos Estaban esperando Y otros No la quisieron recibir Ok Y eso es lo que También vamos a ver Vos que claman El desierto ¿Por qué? Esta gente Desde El año 1960 El año 162 Antes de Yeshua En la rebelión De los Macabeos Y cuando Antíoco Pífanes Empezó a reinar Ese fue un tiempo Muy penoso Un tiempo Donde muchos judíos Traidores Se pasaron al mando Griego Se operaban Para No circuncidarse Sino que para Sacarse la La circuncisión Entró la Mundanalidad Ahí Y por eso Que se crean La escuela de Chamay Y la escuela de Gilel Se crean Para Para conservar La Torá Antíoco Pífanes Mandó a quemar La Torá Mandó a quemar Los libros Y por eso Que ellos Tenían los libros Ahí escondidos Porque Antíoco Pífanes Mandó a quemar Biblia Y de hecho El libro Macabeo Lo dice Una persecución Tremenda Los judíos No podían guardar El chabat No podían comer Comidas Cocher Antíoco Pífanes Fue uno de los primeros Anticristos Que empezó Mató a muchos judíos A muchos judíos En Jerusalén Y de ahí Que es el primer grupo Que se va allá A las orillas Del mar muerto Y resguarda No es cierto La Torá Porque Antíoco Pífanes Como decía Mandó a quemar Todas las Biblias Todos los papiros Y ellos resguarda La Torá Y se van al desierto Porque ellos decían Que en el desierto Moisés fue llamado Que en el desierto Yahweh se reveló A su pueblo Que en el desierto Yahweh tenía El tabernáculo de gloria Y que prácticamente Yahweh Les habló A ellos en el desierto Entonces ellos volvían Al lugar Donde se habían encontrado Primeramente con Yahweh Vos que claman En el desierto Ahora Lo más increíble De todo esto Y lo más revelador Es como Yahweh Tiempo 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 donde Estaba El imperio greco romano Y el legado Que había dejado Sobre Pompeya La homosexualidad Igualito que ahora Habían diferentes escuelas Igualito que ahora Diferentes sectas Iglesias Estaban Los esenios Estaban los saduceos Escuelas Estaban los fariseos Estaban los Los celotes Había una escuela Ahí en Jerusalén Otra en Kunrán Otra en Samaria Y Los discípulos de Juan Y como vamos a ver Habían varios Saben ustedes Que hubieron varios Juanes Bautistas Así Tipos Juanes Bautistas Y Frayos José Por los nombres Con nombre y apellido Y como Como que ellos Presentían Ya que era el tiempo En que Yeshua Aparece Porque muchos Falsos Juanes Bautistas También se hicieron Presentes Llevando a la gente Al desierto Como lo vamos a ver Como lo dice Estadio Josefo Por eso que es interesante Ese periodo de turbación De Israel Y claro que fue turbación Porque imagínate Herodes Que no era No era No era judío Construye el templo Lo reconstruye Lo restaura Y pone a sacerdotes Que no venían De la línea de Sadob Sacerdotes Que eran truchos Como dicen los argentinos Entonces Era Toda la discordia Y cuando Yeshua Viene Entra al templo Y sacude el templo Con un látigo Vosotros habéis convertido La casa de mi padre En cueva de ladrones Así que De que estamos hablando O sea Imagínate Que el tiempo De Yeshua Cuando él Se mete al templo Descubre Que el templo Era cueva De ladrones Más Se le llamaba Casa de oración Para todas las naciones ¿Será que Yeshua Lo que le dio Más importancia Fue al poder De la oración Que la oración Era mayor Que un sacrificio Que se torna Como mayor Como mayor Que un sacrificio Entonces No fue fácil Vivir en el tiempo Por Yeshua Ahí estaban Los gnósticos Y había muchas sectas Y Es por eso Que la revelación De esta noche Tiene mucho que ver Con nuestro presente Porque así como Estaba Juan Y como se levanta Juan En un periodo Donde Habían fariseos Donde Juan Le dice a los fariseos Hipócritas Generación de víboras Jesús Yeshua Le dice Sepulcro blanqueado Imagínense Le está diciendo A los Supuestos pastores De Israel Entonces hay un conflicto Donde se está Como perdiendo La identidad Donde el templo Está corrupto Entonces hay que ordenar Las cosas Hay que ordenar Y tiene que venir Gente preparada Gente santa Que pueda llevar A los hebreos A la casa israel A Yahweh Pero con el mensaje Verdadero Con el mensaje Correcto Y los que más Estaban apegados A ese mensaje Entre comillas Por así decirlo Verdadero y santo Eran los seseños Que se apartaron La montaña Pero también Como voy a estar diciendo Ellos se guiaban Mucho más Por el manual De la disciplina Del maestro de justicia Que donde ahí En esas disciplinas Habían disciplinas Que para mi gusto Eran muy fuertes Disciplinas Que eran mandamientos De hombre Y no de la Torah Ok Que estaban ahí En cuanto a que Si te portabas mal Te ibas O podías hasta morir Por juramentos Que hacías Entonces por eso Que hay que Cortar la tela Con mucho cuidado En los temas De los rollos Del mal muerto Ok Y eso es lo que Para eso nos hemos preparado Para llegar a esta hora Y decirte Comenzamos Con Isaías 43 Que es el rollo Que se encontró abierto Vos que claman En el desierto Preparar el camino De Yahweh La arqueología Y voy a poner aquí En mi lugar Yeshua lo dijo esto Profetizando Por los descubrimientos Que se iban a hacer En estos años Se acaba de descubrir En esta generación El arca Noem En Montaerat Petrificada En estos últimos En estos últimos 10 años Se han descubierto Ciudades Que la vida La nombrada Y que Se pensaba Que no existían Y están Y que los illuminatis La están tapando Y no dan a luz Se encontró Por ejemplo En la ciudad Donde vivía El gigante Goliat Y se están Haciendo descubrimientos Tremendos Que comprueba Que los hechos Que nombra la Biblia Son reales Y que prácticamente Están dejando mudo A los ateos Entonces por eso Que es importante Lo que vamos a decir Maqueronte Era la fortaleza La Biblia dice En Marcos 6.17 Mateo 14.3 Que Juan fue decapitado Y según la tradición La tradición Del tiempo De Juan De la era Primera Segunda Tercera Y cuarta El año 400 después De Yeshua Yeshua Perdón Juan el Bautista Es muerto Por Y la Biblia Lo dice Claramente Lo he hecho Por Herodes Antipas El hijo De Herodes El grande Que pidió Que Salomé Pidió la cabeza ¿Se acuerdan? Y lo importante Es que la arqueología Descubre Que Maqueronte Era la fortaleza Maqueronte Era la fortaleza Donde Metieron preso A Juan el Bautista Acerca de la Capitación de Juan el Bautista Habla Marcos 6.17 Sin embargo Su información Acerca de Que Juan Habría sido Encarcelado En la fortaleza De Maqueronte Ya está Comprobada Arqueológicamente Es aquí Señores Donde estaba La fortaleza De Herodes Antipas Donde fue Encarcelado Y muerto Juan el Bautista Inclusive Han hecho Ahí una En 3D El lugar Mismo Donde Estaba la fortaleza Donde fue arrestado Juan el Bautista En la arqueología Nos habla Se encontró Un texto De información Apocalíptico Escrito En hebreo Por una Escriba Profesional Datado Del siglo Primero De nuestra Era Este Este descubrimiento Es muy importante ¿Por qué? Porque Aquí En esta Tabla Escrita En el hebreo Original Por un Escriba Profesional Habla De que Un hombre Es visitado Por un Ángel Y en Lucas 1.5 19 Dice Irá Juan Delante Del Señor Con el Espíritu Y el poder Del profeta Elías Para Reconciliar Los padres Con los hijos Y para que Los rebeldes Aprendan A obedecer De este modo Prepará Preparará Al pueblo Para recibir Al Señor Zacarías Preguntó Al ángel ¿Cómo puedo Estar seguro? Esto está En Lucas 1.5 19 Por si acaso Zacarías El padre Juan el Bautista Cuando se le presenta Al ángel Gabriel Le pregunta Zacarías Preguntó Al ángel ¿Cómo puedo Estar seguro De esto? Porque yo soy Muy anciano Y mi esposa También El ángel Le contestó Yo soy Gabriel Y estoy al servicio De Dios Él me ha enviado A hablar contigo Y a darte Estas buenas Noticias Esta piedra Fue encontrada Y testifica Que realmente La versión Del evangelio Es real Es verdadera Apariencia La parte frontal De esta De este Moisaco Esta piedra frontal De piedra Está pulida La parte trasera Es ruborosa Lo que sugiere Que fue encontrada En una Que estaba Colgada en una pared Escritura Escritura En lenguaje Texto En hebreo De tipo Herodiano Escrito Por una Escriba Profesional Ahora Esto testifica Y habla ¿No es cierto? Como el ángel Y testifica Que en la línea 77 Por ejemplo De la piedra Dice ¿Quién eres? Yo soy Gabriel Gabriel también Es mencionado En la línea 80 Eh Miata A mi Gabriel En hebreo Quiere decir Que esta piedra Está testificando El evangelio Y que Esa gran señal Que el padre De Zacarías Tuvo por el ángel Gabriel Lo está ratificando Esta piedra Encontrada Que ratifica Que el evangelio Está hablando La verdad Porque esta piedra No es un evangelio Sino que fue escrita Por una escriba Que Escribió esto En el tiempo De Juan el Bautista Para como sellar Que realmente En la aparición Del Gabriel Al padre De Juan el Bautista Fue verdad ¿Ok? Ahí está Ahora Lugar de residencia De Juan el Bautista ¿Dónde vivía Juan el Bautista? Veamos la Biblia Lucas 1 39 40 Dice Por aquellos días María se dirigió De prisa A un pueblo De la región Montañosa De Judea La información Esta región Montañosa De Judea Que estaba En la casa Del padre De Juan el Bautista Se ha reconocido Que era De Juan el Bautista Era conocida Era conocida A Elena Entonces Entonces esta arqueología No saben No saben No saben No saben quiénes No saben quiénes fueron Sus ancestros Es lo mismo Esa es la iglesia De la visitación Ahora Esta asociación De la aldea De ahí Karen De la aldea De ahí Karen Donde nace De donde nace Juan el Bautista Con el nacimiento De Juan Bautista Es el trasfondo Para entender La naturaleza El hallazgo Que llevó a cabo El arqueólogo Británico Shimon Gibson A partir de los años A partir de los años 1999 Y por el término De cinco años En el Él Él excavó En Kibbut Soba Ubicado solo A cuatro kilómetros Del barrio De Jerusalim Tano En su libro Este Gibson Llegó a las conclusiones Arqueólogo Y escribió El libro Llamado Ahí En English La cueva De Juan el Bautista Las conclusiones De las investigaciones Las publicó En el libro Publicado 2004 Ahí está The Cover Ocean Baptics Tengo un inglés Muy británico Así que perdónenme La cueva De Juan el Bautista Ahora En las inmediaciones De Kibbut Gibson El arqueólogo Encontró Una cueva De veinticuatro Métros De profundidad Su interior No es muy amplio Apenas cuatro metros De ancho Y otros cuatro metros De alto En donde se Encontraron Doscientos cincuenta mil Piezas de alfarería Que aparentemente Habrían Pertenecido A artefactos Utilizados En asociación Con la práctica Bautismal Que se hacía ahí Se le llama La cueva De Juan el Bautista Porque era la cueva Donde Juan el Bautista Bautizaba A A los sesenios Que habían reconocido A Yeshua Y a muchos más Así también Los estudiosos Hallaron Una escalera De veintiocho escalones Que conduce A una cámara Con una piedra Ovalada Acá está Una piedra Ovalada Con una huella De pie Y un nicho En ella Donde supuestamente Se habría colocado Aceite Para bañar El pie Del creyente Que se bautizaba Ahí está Ahora Sin embargo El hallazgo Más espectacular En la cueva De Juan el Bautista Lo presenta El grabado De un hombre Con un báculo Y vestido Como lo Recrea la Biblia Con vestimenta Hecha de piel El báculo Y vestimenta Hecha de piel En la cueva Marcado en la cueva Más específicamente Según la interpretación De Gibson El arqueólogo La figura del hombre Sería La representación Más antigua Conocida De Juan el Bautista Asociado con la Presentación De su cabeza Decapitada ¿Cierto? Su mano Y una cruz Habrían sido hechas Por monjes En la época Bizantina Del siglo IV Es decir Que si estamos Hablando del siglo IV Se supone Que en ese tiempo En esos cortos tiempos De la avenida De Juan el Bautista Hasta el siglo IV Ellos conocían Y sabían Que esa cueva Le pertenecía A Juan el Bautista Donde ahí Había un bautisterio ¿Ok? Por la persecución Y todo lo que pasó Era la cueva De bautismo Que también tenía Juan el Bautista ¿Ok? Y también la cueva Que prácticamente Puedo haber vivido también Bueno Más específicamente Se puede comprobar La supuesta presentación De Juan el Bautista En la cueva De Kibbut Soba Con la imagen De Juan En un moisaico De bizantino Ariano En Ravenna En el siglo IV Donde Coincidentemente Este moisaico Tiene ahí Del siglo IV A Juan el Bautista Supuestamente Que está en la cueva Que estoy nombrando Tiene el báculo ¿No es cierto? Y tiene la piel Acá Su estuda Como piel De camello Bueno A su entender En esta cueva Se habrían llevado a cabo Rituales cristianos De iniciación En la época Bizantina En memoria De la tradición Que asociaba Esta cueva A la actividad Bautismal Por parte de Juan el Bautista ¿Ok? Que interesante ¿Verdad? Ahora Veamos Como Flavio José Ya que hemos visto Un poco de arqueología Para ratificar Que realmente Existió la cueva De Juan el Bautista Donde hacía Sus bautismos También Por la persecución Que había Una cueva Muy Estratégica La Vimos en la iglesia De la madre De Constantino Que No estaba La casa Sacaría O sea Que hay arqueología Que está Identificando eso Ahora Veamos Lo que Flavio José Dice De Juan el Bautista Que esto está Interesante Yo recomiendo A los hermanos Que compren Este libro Por Amazon Que se llama La guerra De los judíos Tomo 1 Y tomo 2 De donde hemos sacado La información Que vamos a leer Flavio Josefo Es un historiador Muy reconocido Muy requerido Mundialmente Porque nos entrega Información privilegiada De la era Del año 100 Después de Yeshua Flavio Josefo Habla de Judío Devoto De Yeshua Sino que fue Un historiador Que cuando Por ejemplo Tito Estaba Con sus huestes Ahí Cercando a Jerusalén En el año 70 Pareciera ser Que Flavio Josefo Estaba ahí En ese momento Porque describe Con lujo y detalle Como fue destruido El templo De Jerusalén En el año 70 Por eso que es Muy requerido Por fuentes Antropólogas Por arqueólogos Muchos leen a Josefo Porque no es Quiero que sepa usted Que es Habla de los judíos Pero él no era No era del clan De ellos Era un judío Pero que estaba viviendo En Roma ¿Ok? Por eso que es bien requerido Flavio Josefo Bueno Vamos a ver lo que dice En el tomo 2 Porque es importante ¿Qué dice la gente Y Mora? ¿Está contento? ¿Qué dicen? Los hermanos ¿Les gusta? ¿Cuántos están contentos De estudiar De estudiar Los rollos Más mortales ¿Cuántos de ustedes En Youtube Ahí les gusta esto? Mira aquí vamos A ver lo que dice Flavio Josefo Es interesantísimo Lo que dice Juan Evoquita Bueno Josefo Y los agitadores La ciudad Y el desierto Ah Espérame Antes de que Josefo Antes de que Josefo Habla de España Bautista Primero Vamos a ver Bueno Acá está Acá está Bueno Voy a empezar Dice así Flavio Josefo En el tomo 2 De su libro Pero algunos judíos Creían Que el ejército De Herodes Fue destruido Por Dios Realmente Justo En justo Castigo De Dios A la vida De Herodes Para vengar Lo que Él había Hecho A Juan El bautista Porque Herodes Antipas Hijo de Herodes El grande Lo mató Aunque Juan Era un hombre Bueno Dice Flavio Josefo Y simplemente Invitaba A los judíos A participar Del bautismo Con tal De que Estuviesen Cultivando La virtud Y practicando La justicia Entre ellos Y la piedad Con respecto A Dios Dice Flavio Josefo Pues Solo así En opinión De Juan El bautismo Que él administraba Sería realmente Aceptable Para Dios Es decir Si lo empleaban Para obtener No perdón Por algunos pecados Sino más bien La purificación De sus cuerpos Dado Que se daba Por supuesto Que sus armas Ya habían sido Purificadas Por La justicia Esto Aquí Flavio Josefo Daba Da una información Interesante Sobre el bautismo De Juan Que muchos Le han pasado Por alto Pero Yo no le he pasado Por alto Mira lo que dice El mismo Reconoce Y lo voy a leer Dice Es decir Si lo empleaban Para obtener El bautismo No perdón Por algunos pecados Sino más bien La purificación De sus cuerpos Dado Que se daba Por supuesto Que sus Almas Ya habían sido Purificadas Por la justicia O sea O sea Que lo que Flavio Josefo Da a entender Aquí Que el mensaje Real De Juan Bautista No era el tema Del bautismo Para perdón De pecados Sino Que se supone Que si bajaban Al agua Ya ellos Venían En su espíritus Arrepentidos Que lo más importante No era el tema Del bautismo En agua Porque eso era Como un símbolo Quiere decir Flavio Josefo Sino que lo más importante Es que la gente Reconociera Que espiritualmente Lo que tenía que ser Purificado Era el corazón Wow Por eso que Flavio Josefo Dice Que se daba Por supuesto Que sus almas Ya habían sido Purificadas Por la justicia Wow Que tremendo Y eso es lo que Decíamos el otro día Tan mal Se está bautizando A la gente Tan mal Que vemos Aceptó a Cristo Si Aceptó a Yeshua Si Ya Bautícese No 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 La gente Ni sabe Por qué se está bautizando ¿Qué es el bautismo Católico? Los católicos Bautizan a los niños Y eso Eso no es bíblico Los niños se presentan Los niños se consagran Como Yeshua Fue consagrado Pero no se pueden ser bautizados Porque la palabra Bautismo Quiere decir Bautizo Que quiere decir Tapar Y sumergir Tapar Y sumergir Y el bautismo Se daba Cuando la persona Entendía que Yeshua Había muerto Por sus pecados Y que ahora Ella Como en un símbolo Y como una muerte Como dice Pablo El agua Representaba Su tumba Era tapado Por las aguas Y representaba Un nuevo nacimiento Así como El bebé Sale por el agua Amiótica La mujer embarazada Se rompe eso Y sale Significa que ahora Comenzaba una vida Nueva Un nacimiento Nuevo Por eso Por eso que Yeshua Le dijo a Nicodemo Es necesario Nacer De nuevo Y tú Siendo maestro No sabes esto Nicodemo Es necesario Nacer del agua Y del espíritu Agua Y del espíritu Y eso En esta generación Se ha perdido Porque en esta generación Estamos más viendo Iglesias que cumplen Con el show Iglesia que pareciera Que lo más importante Para ellos Es la escalera El éxito Que han Han endiosado La visión celular Han endiosado El G12 Han endiosado Los métodos De hombre De cómo ganar almas Y ser apartado De lo principal De ver Que realmente Ese discípulo Haya sido Regenerado Por la palabra En el poder Del espíritu Santo Amén Eso se perdió Y eso es lo que Juan Viene a preparar Viene a preparar El corazón El alma De los hombres Para que sean Purificados Porque el mismo Juan dice El que viene Detrás mí De cuyo yo no soy Digno De desatar El calzado De sus pies Él O bautizará En espíritu Santo y fuego Él dice No lo bautizará Con agua Van a ser bautizados En el espíritu Y fuego Ah Hoy Estamos Igual que En los tiempos De Juan de Bautista Muchas escuelas Rabínicas Muchos apóstoles Mucha gente Engañada Y mucha gente Que no está Siendo enseñada Por la verdadera Verdad de la palabra Y por hecho Que por eso Que hay muchos Convencidos Y pocos Convertidos Amén Hasta Fábio Josefo Puede entender El verdadero mensaje De Juan de Bautista Por eso Que Juan de Bautista Decía En Mateo 2 Hacer Pues Frutos dignos De arrepentimiento El hacha Está puesta A la raíz De todo árbol Y todo árbol Que nos da fruto Va a ser cortado Y echado a los fuegos Mire el mensajito De Juan de Bautista O sea Que literalmente Era el mismo mensaje De también Que los eseños Anunciaban Que se apartaban De la justicia Se apartaban De la Torah Estaban destinados Al infierno Ahora Que hermoso Saber Que ahora En este tiempo Dice Para que Dice Dice Pedro Para que vengan Tiempos de refrigerio Para restauración De todas las cosas Sabe usted Que se está restaurando El padre Está restaurando Su palabra Que ha sido Mal leída Que ha sido Mal enseñada Como Volviendo Al original Volviendo A las sendas Antiguas Por eso Que nosotros Como ministerio Hemos decidido Hacer un Techubá Éramos visión Mundial Para la familia Un nombre Humano Un Un nombre De una iglesia Humanamente Expresada Visión mundial Para la familia Y nos cambiamos Jurídicamente Ante un abogado Y ante la El El Ante las autoridades Paraguayas Hicimos el trámite Nos costó Pero nos salió Nos llamamos Iglesia Jurídicamente hablando Tenemos respaldo jurídico Nosotros acá en Paraguay Nos respalda el gobierno Estamos inscritos Cierto En el ministerio De culto Como Ministerio familiar Techubá De regreso A casa Wow José Sigue hablando Y cuando los otros Esto es Los judíos Corrientes Se reunieron En torno a Juan Como su excitación Llegaba al punto De la fiebre Al escuchar Sus palabras Herodes Empezó a temer Que la gran capacidad De Juan Para persuadir A la gente Podría conducir Algún tipo De revuelta Ya que ellos Parecían Susceptibles De hacer Cualquier cosa Que él aconsejase Wow Por eso Herodes Antipas El hijo De Herodes Decidió Eliminar A Juan Adelantándose A atacar Antes de que Él encendiese Una rebelión Herodes Consideró Esto mejor Que esperar A que la situación Cambiara Y luego Lamentarse De su tardanza En reaccionar Por eso Que lo manda A matar Y así A causa Del recelo De Herodes Juan fue llevado En cadenas A Maqueronte Maqueronte La fortaleza Que te mostré La fortaleza De la montaña Antes mencionada Allí se le dio muerte Pero los judíos Opinaban Que el ejército Fue destruido Para vengar A Juan De hecho Este Herodes Antipas Muere Porque un ángel Lo mató O sea La Biblia dice Que un ángel Se empezó a gusanar Así Y todos Pensaron Que justamente Yagüel Lo había castigado Por haberle dado muerte A A Juárez Bautista Bueno Es importante Estudiar la vida De Juárez Bautista Porque Nótese Que Juárez Bautista Todo lo que hace En su ministerio Lo hizo respaldado Por la Torah Si bien No hay información De su infancia Ni tampoco De su juventud Pero se da Por sentado Algunos creen Y la mayoría Digamos que Un 60% De los Arqueólogos Paleontólogos Que han estudiado Los rollos mal muertos Algunos llegan De la inclusión Que si Juan Bautista Pudo haber estudiado Con los Ceseños Porque era la mayor Escuela De santidad De aquel tiempo Y yo Aquí En este punto Puedo apoyar Esa tesis Porque Puedo reconocer Que si hay algo Bueno que tenían Los ceseños Que no estaban En la ciudad Corrompida De Jerusalén En ese tiempo Cuando Yeshua Entró al templo Dijo Vosotros habéis convertido La casa de mi padre En cueva de ladrones Es decir Que de que estaba hablando Que esa comunidad Que se fue a vivir Al desierto Para apartarse Y purificarse Y guardaban el Shabbat Guardaban los mandamientos De Yahweh Hacían obras sociales También en la ciudad No es que solamente También estaban Solamente en la montaña Había un grupo Que estaban En la ciudad Y eso Los egipcios Lo llamaban los sanadores Hicieron muchas cosas buenas Y Y para mí Si usted me pregunta ¿Qué creo yo? Yo creo que Juan Bautista Estudió Con los ceseños Su escuela Estaba ahí Pero llega un momento En que Juan Bautista Reconoce Que realmente Él ha sido llamado Para ser Esa voz Que los mismos ceseños Decían Voz Que clama En el desierto Ellos En los escritos Originales De los ceseños No decía Voz Decía Solamente Preparad El camino A Yahweh Entonces Juan Bautista ¿No es cierto? Descubre su llamado Porque de hecho El ángel Le habla a Zacarías Le dice Que será un hombre Como lo vamos a leer Será un hombre grande Hasta Yeshua Habló de él Y ahí empieza Como Cuando a Juan Bautista Se le ha revelado Muchos de los discípulos De los ceseños Y muchos ceseños Se vuelven discípulos De Juan el Bautista Ahora El mensaje De Juan el Bautista Varía un poco En el sentido De que los ceseños Usaban El agua Para la purificación De su cuerpo Pero Juan el Bautista Aplicaba Un solo bautismo Como símbolo De la purificación Del alma Del corazón O sea que prácticamente El mensaje De Juan el Bautista Era más profundo Era más revelador Y más santo Y más pegado A las escrituras Por así decirlo Cuando dice Que esparciré Sobre nosotros Agua limpia Y seré limpiado De todas vuestras inmundicias Y dice Y sacaré el corazón De piedra Y pondré el corazón De carne Y pondré mi espíritu Dentro de ellos Ezequiel Entonces pareciera Que Juan el Bautista No pareciera Sino que es así Que Juan el Bautista Se levanta con poder Cuando ya tiene La autoridad De ser un rabino Y ahí Él No es cierto Anuncia el mensaje Donde muchos Discípulos Porque la fama De Juan el Bautista Llegó hasta el palacio De Herodes Antipas Y por eso Que Herodes Antipas Lo manda a matar Porque Flayos Josefo Lo acabo de decir Lo acabo de leer Pensaba que él Iba a rebelarse Con el pueblo Wow Ahora Juan el Bautista Sabía que las escrituras Hablaban de él ¿Por qué? Porque Malaquías 4.5 Dice He aquí Yo os envío El profeta Elías Antes que venga El día De Yahweh Grande y terrible Este mensaje Tiene un Un cumplimiento Triple Diría yo Porque es un mensaje Para nuestra generación También Porque dice He aquí Yo envío Al profeta Elías Está hablando Está hablando de los Elías De los pastores De esa gente De esos amados pastores De esos amados hermanos Mesiánicos Que están proclamando El Techua Que la iglesia Tiene que recuperar Su identidad Como casa de Israel Que tenemos que celebrar El Shabbat Observar el Shabbat Reconocer la fiesta Del Eterno Irnos a la médula A la raíz hebrea Donde nunca tuvimos Que haber salido Ese es el mensaje Que yo como pastor Estoy proclamando A través de internet No han bloqueado internet Nosotros somos una voz Que clama En este desierto Nosotros Nuestro mensaje Usted sabe muy bien Los que me siguen por años De lo que Nuestro mensaje Va al joven Cuando salen Cuando salen estupideces Y corrientes satánicas Nos anunciamos Nosotros hablamos De todo Estamos Somos como los hijos De Isaacar En el tiempo de Moisés Y somos avisados Por el Espíritu Santo Para preparar al pueblo Hemos dicho La luna de sangre Hemos escrito el libro Dijimos lo que se venía Junten alimentos ¿Se acuerdan? Dijimos Junten alimentos hermanos Muchos pidieron que estaba loco Dijimos Se viene algo grande a Chile Luna de sangre Eclipse solar Y me trataron de loco ¿Y qué pasó después en Chile? Estallido social ¿Y qué entró? Por ese estallido social Entró el comunismo Señores Lo mismo que está pasando En Argentina Lo mismo que está pasando En Colombia Y lo mismo que está pasando En Perú Lo dijimos hace cuatro años Atrás Anticipadamente Hemos sido una voz Hemos sido una voz Que ha aclamado Y que está aclamando Desde Paraguay Al mundo entero Por YouTube Y las redes sociales Pero muchos Inteligentes hermanos Que tienen el Espíritu Santo Han sabido escuchar El mensaje del Pastor José Cubillo Y esto lo digo Para la gloria de Yahweh No lo digo Para la gloria de Yahweh Están grabados en YouTube Y los hermanos saben Que nosotros hemos dicho Esas verdades Hemos preparado a la gente Sabíamos que venía Este tema De esta pandemonio De esta pandemia Lo dijimos Algo grande Van a ser esta gente Lo dije Hace dos años atrás El 13 De enero De 2019 Algo grande Se viene Y dije claramente Y está grabado esto Esta gente El establishment Algo grande Se trae Y algo grande Va a ser En esta generación Dicho y hecho Nos trajeron Esta Que usted sabe Y que ahora Está Escándalo mundial Porque usted sabe Lo que Ese líquido Trae de regalo Adentro Ah Lo dijimos Lo hicieron Y lo hicieron Y lo están haciendo Así que No estamos tan equivocados Somos una voz Que clama en el desierto ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen María del Padre? Y usted también Tiene que ser esa voz Si nuestro mensaje Le ha servido a usted Para que usted también Sea una voz En su familia Una voz Que clama en el desierto Una voz Con sus parientes No calles tu voz Grítalo Pronuncia Anunciadora de Sion Dilo No te calles Dice La profecía No te calles Habla la verdad Aunque te echen De tu iglesia Y que te digan Estás judaizando No importa Usted Créale más A la palabra No importa Que tu pastor Te eche No importa Que tu pastor Te haya apartado Como desconfiando De ti No importa Porque Eso le está sucediendo A muchos hermanos Que están en la verdad A Yeshua También lo traicionaron Así que Quien nos espera A nosotros Amén Usted sigue adelante Congréguese Y si no se puede Congregar En su ciudad Porque no hay iglesia En la doctrina Congréguese Con nosotros Porque también Tiene valor También tiene importancia Porque Pablo Mandaba las cartas No tenía Whatsapp Pablo no tenía De seguro que si Pablo Tenía Whatsapp De seguro que si Pablo El apóstol Tenía Youtube Iba a usar Todas las herramientas Para predicar el evangelio ¿O no? Claro que sí La hizo por cartas Y por esas cartas La gente fue edificada No veían a Pablo Pero en esa carta Estaba el espíritu de Pablo La revelación Del espíritu santo Y si Pablo Edificó a la iglesia Por cartas Que le envió Cuanto más nosotros Que usted me está viendo A mí en vivo Y en directo Que está escuchando Mi voz en vivo En directo Desde que estamos Hablando Pronunciando La palabra De Yahweh Así que no se sienta Tan mal Si no encuentra Una iglesia O su patrón Lo importante Que usted madure En la palabra Sea por internet Sea por leer Un libro Lo importante Que usted crezca Espiritualmente Para que lleguemos A la estatura A la plenitud De Yeshua Eso es lo más importante No estar vegetando Una iglesia Escuchando los mismos Mensajes No creciendo Lo importante Es que tú crezcas Espiritualmente En la palabra Y seas un goloso De la palabra De la altura Los que tienen Hambre y sed De mi palabra Dice Yeshua Porque ellos Se la han saciado Eso es lo más importante Así que no te preocupes Tanto si no estás Pudiendo ir a una iglesia Por ese motivo Preocúpate Si no estás estudiando La palabra Preocúpate Si no estás Escuchando mensajes Ahí preocúpate Preocúpate Si te estás Yendo por mal camino Preocúpate Si estás En los vicios Preocúpate Si estás tibio Ahí preocúpate Preocúpate Si no estás Escuchando O la palabra No está provocando Gozo En tu corazón Si esta palabra Está provocando gozo Si esta palabra Que tú escuchas Cada noche Está provocando Cambios En tu vida En tu familia Vas por buen camino Es porque El Espíritu Santo Está orando en tu vida ¿Cuánto dicen amén? Juan el Bautista Sabía Que él tenía Una palabra Porque la vida Hablaba de él En Malaquía Y aquí yo envío Al profeta Elías Antes que venga El día grande Y terrible La gran tribulación Ve que esta profecía Tiene triple cumplimiento Antes que venga El día grande Y terrible Él hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y hierra a tierra Con maldición El ministerio de Elías Es casi el ministerio De Juan el Bautista Y Juan el Bautista Lo sabía Porque Juan el Bautista Tenía la información De quien fue Elías Juan el Bautista Creció Con formación hebrea Y Juan el Bautista Sabía Quien Era Elías Donde vivió Y donde Golpeó las aguas Y donde Elías Tenía su ministerio Será que el profeta Elías Vivía Donde vivía Juan el Bautista Será que Cuando golpeó Las aguas Era el lugar Donde bautizaba Juan el Bautista Lo quiere saber Segunda reyes 1-8 Ellos respondieron Era un hombre Cubierto de pelo Está hablando de Elías Escuchen la La semejanza De Juan el Bautista Con Elías Ellos le respondieron Era un hombre Cubierto de pelo Con un cinturón De cuero Ceñido a su lomo Él dijo Es Elías Tisvita O sea que Como se vestía Elías Se vestía Cubierto de pelo Con un cinturón De cuero Ceñido a su lomo Él dijo Es Elías Tisvita Ahora le damos Mateo 3-4 Y Juan Estaba vestido De pelo De camello Y tenía un cinto De cuero Alrededor De sus lomos Y su comida Era langostas Y miel civete Igualito Que Elías Que tremendo Miren como Es increíble Por eso es que Es tan importante Hermano Enseñarle al niño Las historias bíblicas Por eso es que Hay un canal Que se llama Apocalipsis Kid Apocalipsis con café Kid Que es de mi nieto Es tan importante Que tu nieto Sepa las historias bíblicas Y ahí en ese canal Apocalipsis con café Kid Que es de mi nieto Yancito Entra Suscríbete Búscalo Se llama Apocalipsis con café Kid Dale Suscríbete Están todas las historias bíblicas Por eso es tan importante Elías de chiquitito Él estudió Estudió la historia de Elías No va a ser cosa Que tu hijo Quiera ser un Elías Wow No va a ser cosa Que tu hija Quiere ser una Rebeca Una Débora Wow Pero ahora Están con su celular Todo el día En Facebook No saben Pregúntales la historia De Adán y Eva No se sabe la historia De Adán y Eva Pregúntale quién era Elías Pero él sí que va a la iglesia Si el papá Se sabe la Biblia de memoria Y la mamá también Pero el hijo Y el hijo Por eso que dice claramente Que dice Que él hará volver El corazón de los padres Hacia los hijos El corazón de los hijos Hacia los padres Ah Es decir que habrá Una reconciliación Pero también habrá ¿Qué? Lectura Habrá una enseñanza A tu hijo Elías y Juárez Bautista En Primera Reyes 18-20 Veamos la La semejanza Que dejó El Bautista Con Elías En Primera Reyes 18-20 Entonces acá Convocó a los hijos De Israel Y reunió A los profetas En el monte Carmelo ¿Quién mató? ¿Quién quería matar A Elías? Jezabel ¿Quién mató A Juanes Bautista? Una mujer Cuando Salomé Le danza Al rey Héroe de Santipa Ella le pide La cabeza De Juanes Bautista Ahí está Parece que se parecen Los ministerios ¿Verdad? Elías lucha Contra Jezabel Porque Acab Era el rey de Israel Pero la que gobernaba Era Jezabel Como dice la Biblia En Primera Reyes 18-20 La que mataba A los profetas De Dios Y Juanes Bautista Fue matado ¿Por quién? Por una Jezabel Que le danzó A Héroe de Santipa Pide Mi reino Te doy Dame la cabeza De ese que está Predicando mucho Dame la cabeza De ese que está Revolucionando A la gente Que vuelvan a Yahweh Quiero la cabeza De ese Guau Que tremendo ¿No? Entonces Acab Convocó A todos los hijos De Israel Y reunió A los profetas En el Monte Carmelo Acercándose Elías A todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos? Es lo mismo Que le tocó vivir A Juanes Bautista El pueblo Estaba claudicando En ese tiempo Estaban los fariseos Los saduceos Los celotes Los eseños Los gnósticos Y cada cual Tenían su propia escuela En ese tiempo De Juanes Bautista Ya todos los judíos Estaban helenizados Y ya Estaban hablando Arameo No hebreo Estaban hablando Griego Casi la mayoría Hablaban griego Porque de hecho La versión De los 70 En la primera traducción Que tiene la Biblia hebrea Al griego Fue en el año 225 Antes de Yeshua Es decir que ya los judíos Como dice el libro de Maccabeo Estaban perdiendo su identidad Porque querían ser mundanos Y querían ser griegos Querían vivir Cómodamente Lujosamente Apasionadamente Como los griegos O sea que Juanes Bautista No le tocó fácil su tarea ¿Por qué? Porque llegó en un momento Donde todo Israel Estaba descarriados Puede ser que dice Preparad el camino a Yahweh Convertidos Y arrepentidos El mismo mensaje de Yeshua Preparó el camino a Yeshua Wow ¿Qué hizo Elías? ¿Por qué claudicáis? Llega en un momento Elías Donde el pueblo está claudicando Verso 30 De primera reyes 18 Entonces dijo Elías A todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Yahweh Que estaba arruinado O sea ¿Qué hizo Elías? Él Restauró El altar Arruinado En un pueblo Que claudicaban dos pensamientos Hoy Si traemos eso a nuestra era Si hablamos de nuestra generación Hoy La gente no sabe A qué pastor escuchar Porque cada pastor sale Con cada queso No Es que yo escucho A Rubén Palacio Porque me gusta La barbita de él Y se ve tan Tan judío Así Y cuando dice Que estamos en la mitad Cuando estamos en la mitad De la gran triunfación Yo le creo Porque yo creo Que estamos en la mitad Por favor No a mí me gusta Guillermo Maldonado Me gusta Guillermo Maldonado Porque él tiene una familia feliz Ay pero problema ¿Qué pasó? Se separó de su esposa Es el único problemita Del apóstol Que hizo libros de matrimonio Y el ejemplo Que le da al mundo entero Cristiano De los que le siguen De los tontos Que le siguen Se separa de su esposa Mire que lindo Ministerio familiar Tiene ¿No? No a mí me gusta Cash Lucra Perdón Cash Luna ¿Y por qué te gusta Cash Luna? Me gusta Porque tiene La iglesia más grande En Guatemala La iglesia más grande Tiene 22 mil No sé cuánto Tiene aire acondicionado Y el hijo De Cash Luna Creó una discoteca Para que los cristianitos Del día sábado Vayan No a la sinagoga Sino que vayan A la discoteca El hijo De Cash Luna Hizo una discoteca Cristiana ¿Cómo? Discoteca Cristiana ¿Cómo? Te estoy diciendo Discoteca Cristiana ¿Dónde se ha visto Una discoteca Cristiana Hermanos? ¿Ah? ¿De acaso La están bailando Alabaré Alabaré ¿Ah? A otro Con ese cuento Esa es la desgracia Que ha caído Esta generación De escuchar A pastores Apóstatas Herejes A pastores Que se han apartado De las raíces hebreas Y están predicando Su propio Evangelio Como dice Timoteo Que algunos Se amontonarán Maestros Que predicarán Su propia iniquidad Su propia concupiscencia Maestros Que predicando Su propia concupiscencia De su propio pensamiento Sé exitoso El poder Está en ti Las siete claves Para ganar dinero El evangelio De la prosperidad Dios te quiere rico Dios te quiere rico 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 Dios no te quiere pobre Dios no te quiere con enfermedad No Dios te quiere rico Rico Con yates Con mansiones Ese es el Dios Que te sirve ¿A cuál Dios? Al Dios mamón será A ese Dios le sirve Estamos igual Que Juan el Bautista La gente no sabe Dónde ir A qué iglesia acudir Porque en su barrio No hay una iglesia De San Agostina ¿Me entienden? La están buscando Porque si ya se dieron cuenta Que ese evangelio Es un evangelio De la prosperidad ¿Será casualidad Que muchos pastores De la prosperidad Han sido llevados Por el pandemonio? Han sido llevados Por lo que usted sabe La mayoría La mayoría ¿Por qué murió Steve y Joshua? Dicen por ahí Que vendía el agua Bendita O el agua Que él lograba La vendía el agua Dicen por ahí Que ya no sanaba La gente Porque Yahweh Se alejó de él Y que ya Aquí cuando vino A Paraguay La prensa lo acusó Que pagó a gente Para que dijera Fui sanada Y la gente habló Claro Solamente Yahweh ¿Sabe dónde está él? Si él se arrepintió No solamente Él lo sabe Ni yo lo sé Yahweh Tiene que haber tratado Con él Antes de llevárselo Porque hasta el día De hoy Hay un misterio Terrible De cómo murió ¿Qué pasó Cuando terminó De predicar ahí En el patio Y se fue adentro? Un misterio Que no quieren dar a luz Y la iglesia Está cerrada Porque los diáconos No quieren que su esposa Predique En Nigeria Hay gatos Encerrados ahí ¿Qué pasó ¿Qué pasó con el gran profeta? Ojo Gran profeta Steve y Joshua Nadie sabe Qué pasó Solamente Dios Lo sabe ¿Por qué se lo llevó? A veces Creemos Que son Invencibles A veces Creemos Que Que la muerte No le va a pasar A ellos Porque son profetas De Dios Métete esto En la cabeza Cuando Dios Cuando Yahweh Se quiere llevar A alguien Antes de tiempo Se lo lleva Moisés Dios Dereció Y fue llevado Antes que llegar A la tierra prometida La miró de lejos Mira la tierra prometida De lejita a Moisés Porque te voy a castigar Y no la vas No vas a entrar Pero después Parece que Ya bueno Perdón No Porque después Cuando En el monte De la transfiguración Jesús se transfiguró Dice que bajó Moisés y Alías Así que Moisés Igual vio Israel Ya estaba ahí Aleluya Esa te la doy así ¿Cuánto Quiero revelación Te la doy así Dice que Elías Eliseo Murió De la enfermedad Que tenía Pero ¿Cómo? Si la Biblia dice Que Eliseo Hizo hasta más milagro Que Elías La unción fue doble ¿O no? Sí Pero ¿Qué dice la Biblia? Que Eliseo murió De la enfermedad Murió de la enfermedad Profeta Parece que Se te olvida Que si Yahweh Te quiere llevar Te va a llevar Y listo O sea que Seas tu pastor Seas quien sea Cuando Yahweh Termina En Yom Kippur Quien muere Y quien vive Ahí tú no puedes hacer nada Contra la orden divina ¿O no? Habla señor Que tu siervo Escucha Habla Ya güey Estamos en los mismos Tiempo de Juana Bautista Confusión Paganismo Herejía Apostasía Y son pocos Las voces Que claman en el desierto Son muy pocos Ojalá que se unan más A estas voces Que claman en el desierto Que tienen una voz En Youtube Que tienen una voz A mí me borraron Hermano Cientos de mensajes Y Youtube me borró Me advirtió ¿Ah? Porque estamos Desembarcando al diablo Youtube me borró Un canal Me quitó un canal De más de 500 mensajes Ahí Pero había sido Que esos mensajes Estaban repartidos Por todo Youtube Por todo Internet ¿Ah? Porán borrar los mensajes Pero jamás Porán borrar Esos mensajes Que ya fueron esculpidos Por el Espíritu Santo A fuego En los corazones De aquellos Que siguen Nuestro ministerio De aquellos Que han escuchado Mensajes como La vaca roja Y muchos más Lo tienen esculpido De ahí Youtube No te lo borró En tu corazón Porque tú lo tienes aquí Atesorado en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Don el Padre? ¡Hala! ¡Hala! Amén! Que eso es lo más importante Que de tu corazón No sean borrados Son mensajes Amén ¿Seguimos o no seguimos? Estamos igual Que Juan de Bautista La escuela profética Ahí quedó Los apóstoles Cancioneros Ahí quedó Cristín de Clario Ahí quedó Marcos Barriento Cuando murió Julio Meligar Todos profetizaron No te vas a morir Porque yo lo digo Cristín de Clario ¿Qué dijo? No voy a recibir un no De parte tuya Yahweh O sea Como yo digo Yo te ordeno Que él va a vivir Ahí está En un congreso Estando en vida Julio Meligar Le profetizaron Le profetizaron Que no iba a morir Y murió Y murió Hermano Que lamentable Mira yo el otro día Me hizo llorar un video Estábamos Estábamos almorzando Con mi familia Y de repente Le digo a mi nieto Mira que linda Esta canción De Julio Meligar Y había sido Que era un video No lo había visto Y él estaba cantando Con su hijo Y cuando él tenía cáncer Estaba flaquito El hijo Lo miró al padre Y el hijo Lo abrazó Y el hijo Se puso a llorar Y me tocó Tanta esa parte Wow Que me puse a llorar Y me hizo llorar En la mesa Y mi nieto Me dijo Abuelito Porque llora Y mi hijo También Y mi hijo Dijo No ya vamos A cortar ese video Porque nos vamos A poner a llorar Todo aquí Y me puse a llorar Porque yo también Tengo hijo Y sé Cuál fue el dolor De ese hijo Porque sabía Que su padre Se iba a morir Lloré 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 En la mesa Ahí Almorzando El día domingo Porque yo también Me pongo en el lugar De él Pero me da Rabia santa Hermano Rabia santa De ver Y escuchar A gente Que jugó Con la vida De Julio Diciéndole Que no iba a morir En un congreso Ahí estaba Cristín de Clario Se lo dijo Marcos Barriento Miel San Marco Marcos Huiz Todos los profetas Los más grandes Le dijeron No te vas a morir Porque Dios dice Que no vas a morir Dios dice Que no vas a morir Hermano ¿Y sabe qué pasó Ese día? Que era Le hicieron un congreso Para asomentar Los gastos De De la De los medicamentos De Julio Marcos Huiz Está grabado En Youtube Ahí Véalo Está en Youtube Hermano El último concierto Que le hicieron Estaban todos Los grandes De la música Se comilla Salió un pastor Que no estaba invitado Bajó un pastor De arriba Un pastor Morenito Así Bajó Humilde Bajó Y pidió La palabra Y se la dieron Así A regañadiente Y el pastor Que no estaba invitado Y que era un pastor Así humilde Tomó el micrófono Y está grabado Esto en Youtube Véalo hermano Está en Youtube Está grabado Todo eso Ahí quedó grabado Para testimonio De como Yagüe avergonzó A sus profetas Y el pastor Que no era profeta Un pastor Que no era nada Le dice Julio Mergar Tu trabajo Ya ha sido realizado Yagüe está agradecido De tu trabajo Pero ahora Le dio a entender Pero se lo dijo Tan prudentemente Se lo dijo Tan ilocuentemente Hermano Que le dio a entender Que había llegado La hora En que él tenía Que partir Así se lo dijo O no O déjenme de mentiroso Así se lo dijo Que ya le había Terminado su trabajo Y que ya Yagüe ha decidido Llevárselo Y que llegó la hora En que él tenía Que partir Y los demás Profetas Querían lincharle Al pastor Inclusive Después se ve Cuando a alguno Le dicen Ya no le pase El micrófono Dice No le pase El micrófono A ese pastor Se escucha atrás Y que pasó Julio Mergar Con todo el dolor De nuestro corazón Va a la presencia Del padre Bueno En el sentido Humanamente Lo digo Por su hijo Me refiero Porque Si está en los brazos De papá Amén Es gozo y alegría Y ahí quedó La escuela profética Y después Cristín de Clario Dando excusas No es que no dije No quise decir Lo que dije Pero lo dije Pero no sé Cómo lo dije Pero dije Que dije Pero no fue Lo que dije Pero no lo Ah Que en Dios Hermano Otro Con ese encuentro No sé lo que dije Pero lo dije Lo dije Pero es que No me entendieron Porque lo dije Porque si lo dije No fue lo que dije Es lo que dije Mi hermano Se enreó Y la hizo peor Todavía hermano Así que Esa es la escuela profética Que hay ahora Y por eso Que en esta noche El padre Te llama Vos Que clama En el desierto Preparemos Con las raíces hebreas Volviendo a lo original Preparemos el camino De Yeshua Que viene pronto Maranata Yeshua Viene pronto ¿Estás tú preparando El camino? ¿Ah? Desde Trenkelauquén ¿Quién es? Laura Un saludo A Un lugar tan lindo En Argentina Me tocó predicar ahí Fui invitado Por un joven amigo ahí Y Trenkelauquén Ahí en Argentina Es hermoso Se los recomiendo Que vayan ahí Al Trenkelauquén Ahí Hermoso Así que Un cariño grande Ahí Fui a hacer conferencia Ahí Hace tres años atrás Parece cuatro años No me acuerdo Trenkelauquén Hermoso Hermosa ciudad de Argentina Bueno Entonces estamos viendo La similitud De Elías Con el padre Bautista ¿Se da cuenta Que todo Yabuel ordenó? Amén Entonces estoy leyendo Por supuesto Primera de Reyes 18-20 Viendo la semejanza De Elías Con el padre Bautista Entonces dijo Elías A todo el pueblo Acercados a mí Todo el pueblo Se acercó Y arregló El altar De Yahweh Que estaba arruinado Y para eso Hemos sido llamados Para restaurar El altar Que está caído Y tomando Elías Doce piedras Conforme al número De los doce tibos De los hijos de Jacob En el cual Había sido tomada Palabra de Yahweh Qué lindo Que la Biblia dice Que el mensaje De Juan el Bautista Era para Preparar a Israel El ángel Gabriel Le dice eso Y mira como aquí Elías Preparó Y reunió Y oró Por las doce tibos de Israel Y hizo volver Al pueblo Que estaba claudicando Entre servirle a Jezabel A los doceos del mundo O servirle a Yahweh Y elías Preparó el camino Restauró el altar Y llevó El pueblo A Yahweh Y ese es el deber De cada pastor Llevar Al pueblo No Que te ame A ti mismo No que tú seas Un super dios Apóstol Llevar Al pueblo A los pies De Yeshua Ese es el verdadero mensaje Llevar al pueblo A que ame la palabra Llevar al pueblo A que ame a Yahweh Llevar al pueblo A que adore a Yahweh Por eso es que nosotros Hemos hecho alabanza Porque yo entiendo Que como pastor Tengo una responsabilidad Llevar al pueblo En todas las áreas Que me sea posible Influenciarlos a ustedes Que me sea posible Llevarlos a Yahweh Tenemos doce días De alabanza Tenemos libros Volviendo A las raíces hebreas Estamos preparando Tenemos libros apocalípticos Presagios y señales Ante el fin Tenemos libros De guerra espiritual Ahí está Espíritus que atacan A las iglesias Espíritus Que atacan A las iglesias ¿Ah? O sea Tenemos una voz Tenemos una voz Y esperamos Que esa voz Lo digo humildemente Sea para darle honra Gloria A Yahweh Shabbat Amén Somos Siervos Inútiles En las manos del Señor Ahora Ya que hemos puesto Un paralelo Entre días Porque esto Mañana lo voy a Porque ya se me pasó La hora ya Increíble Que ya Llevo ya ¿Cuánto llevo? Tenemos 523 Conectados en YouTube Si no me equivoco Si no me equivoco Si me corredoran Tenemos 240 Ahí en Febuldi Tenemos casi 800 Personas que nos están viendo En vivo en directo Y diferentes espacios Del mundo Así que Felicitaciones para ustedes Que ya nos bendiga Esto es importante Lo que voy a decir Veamos como el nacimiento De Juan Agostista Fue guiado honestamente Por el Espíritu Santo Ya vimos la parte arqueológica Que está hablando De que realmente Se encontró la casa Del papá de Juan Agostista La cueva de Juan Agostista El lugar donde bautizar Lo vamos a ver En Lucas 1.5 Hubo en los días De Herodes Rey de Judea Un sacerdote Llamado Zacarías El padre de Juan Agostista De la clase de Abdias Su mujer Era de las hijas de Aarón Las hijas de Aarón O sea que tenía padre De linaje sacerdotal Juan Agostista Y se llamaba Elizabeth Que era Puede ser que Juan Agostista Era primo de Yeshua Ambos eran justos Delante de Yahweh Y andaban Irreprensibles Todos En los mandamientos Y ordenanzas del Señor Algunos arqueólogos Creen que Ellos Como Vivían tan cerca Porque la verdad Que la casa de Juan Agostista Donde bautizaba a Juan Agostista Está muy cerca De las cuevas de Cunrán De los rollos mal muertos Se contaron Se cree que Los padres de Juan Agostista Llevaron a Juan Agostista A la mejor escuela De Harvard De aquella época Y lo vuelvo a reiterar Y yo creo que Juan Agostista Estudió con los sesenios Pero No llegó a ser Influenciado Por La regla De la disciplina Del maestro de justicia Que posteriormente Él la dejó Pienso que Juan Agostista Pudo haber estudiado Con los sesenios Porque repito Era la mejor escuela De santidad Que había en ese momento Ya he dado Explicaciones Ya les dije Ya hablé de ellos Ya Y creo que Estudió con ellos Porque Hay muchas cosas Que hacía Juan Agostista Como su comida La purificación El llamamiento A arrepentimiento A través del bautismo Que hacían también Los sesenios Voz que clama en el desierto Juan Agostista Vivía en el desierto No es que vivía ahí En el desierto Los de Kunran Estaban en el desierto Porque Juan Agostista Creía que La voz que clama en el desierto Era él Y que tenía que prepararse En el desierto También los sesenios En el desierto Y la casa De Juan Agostista Estaba muy Pero muy cerca De esta gran escuela Comunidad De los sesenios En Kunran Muy cerca Ambos eran justos Algunos creen Que también Los padres De Juan Agostista Estudiaron ahí Con ellos Dice Pero no tenían Hijo Porque Elizabeth Era estéril Y ambos eran Ya de edad avanzada Mira Con el mismo caso De Abraham Y su esposa Bueno Así saben Viejitos Pero igual Ya voy a hacer milagros Cuanto saben Que por muy viejo Que usted se sienta Igual usted puede Ser usado Grandemente Por Yahweh Péguele un codazo Ahí al que está Al lado suyo Y dígale Soy maduro ya Pero igual Soy viejito Pero igual Puedo ser usado Por Yahweh Amén Y si usted también Es viejita Igual va a poder Tener un hijo Una gran promesa Amén Porque para Yahweh No hay esterilidad No hay edades Yahweh Puedo usar A quien él quiera Amén Aconteció Que ejerciendo Zacarías El sacerdocio Delante de Yahweh Según la orden De su clase Conforme a la costumbre Del sacerdocio Le tocó En suerte Ofrecer Esa palabra Suerte Está mal interpretada Ahí la reina Valera Porque es la suerte Del tupín urín Y el tupín urín Eran unas piedrecitas Blanca y negra Que ellos sacaban Para establecer Las órdenes Como por ejemplo Las piedrecitas Que se usaban Para sacar El macho Para sacer ¿Se acuerdan En Yom Kippur? Que sacaban la pedrita Para que veía Cual cordero Iba a ser llevado Al desierto Y cual el que moría Ese era el tupín urín Que no era la suerte Sino que era Un sistema Que ya no Por supuesto Que ahora con Yeshua No es necesario Donde Yahweh hablaba También Y seguían Por ese tupín urín Y no era la suerte Para que no crean Que echaban suerte Ahí ¿Ok? Está mal interpretada Esa parte de la Biblia Es tupín urín A contención En el cielo de Zacarías Dice Bueno Conforme a la costumbre Del sacerdocio Le tocó la suerte De ofrecer El incienso Entrando en el santuario Del Yahweh Lucas como dice Y toda la multitud Del pueblo Estaba afuera Orando a la hora Del incienso Miren como el ángel Se le aparece acá Y se le apareció Un ángel del señor Puesto en pie A la derecha Del altar del incienso Y se turbó Zacarías Al verle Claro ¿Quién no se va a turbar Cuando vea un ángel? ¿No? Y le sobrecogió temor Pero el ángel Le dijo Zacarías No temas Wow Porque tu oración Ha sido oída ¿Cuántos saben Que Yahweh Escucha las oraciones? Y a veces Va a venir Un mismo ángel Para decirte Ey Tu oración Ya fue escuchada Wow Porque la Biblia dice Que algunos Sin saber Los pedaron ángeles Wow Me gusta mucho esto No temas La palabra que más se repite En la palabra Es no temas Hay mucha gente Hay mucha gente que está Temorizada con el apandemonio Que si me la pongo No me la pongo No se la ponga Hermano No se la ponga No temas Dice Yahweh No temas Te dice en esta noche Bueno Dice No temas Dice Porque tu oración Porque será Porque será grande Delante de Yahweh Está hablando De Juan El Bautista El que va a nacer Por el ángel Le dice Porque será grande Delante de Yahweh No beberá vino Ni sidra Y será lleno De las ruas Lleno del Espíritu Santo Aún desde En el vientre De su madre Wow Cuánto sabían Que tu hijo Puede ser Lleno del Espíritu Santo Aún Estando usted embarazada Por eso Que es tan importante Que el padre ore Cuando su esposa Está embarazada Como lo dice yo Por mi hijo Que ore Y ponga la manito En su panza Y su esposa Y ore por ese hijo Amén Para que sea Consagrado a Yahweh Verso 16 De Lucas 1 Y hará que muchos De los hijos de Israel Se conviertan al Señor ¿Ve? Lo mismo que Elías Elías hizo volver Al pueblo Israel A Yahweh Y mira lo que dice El mensaje De Por eso es que Juan Agostista Tenía el espíritu de Elías ¿Ok? Y hará que muchos De los hijos de Israel Se conviertan A Yahweh Dice E irá delante de él Con el espíritu Y el poder de Elías Ahí está E irá delante de Yahweh Con el espíritu Y el poder de Elías Para hacer volver El propósito Los corazones De los padres A los hijos Los rebeldes A la prudencia De los justos Para preparar Al Señor Un pueblo Bien dispuesto Guau Ché lindo Qué tremendo ¿Verdad? Días Son estos De Elías Declara Palabra De Yahweh Amén Esta generación Tiene A Elías Están llamando A un teshu Al pueblo ¿Y qué dice La versión De Mateo 3.1 En aquellos días Vino Juan El Bautista Predicando En el desierto Aquí Predicando En el desierto Miren Qué interesante Eso Los esenios Vivían en el desierto Predicando En el desierto De Judea Y diciendo ¿Qué decía? Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado O sea Que imagínense hermano Que este es un mensaje Tremendo Revelador Porque si Juan El Bautista Llamaba para Arrepentimiento Porque el reino De los cielos Se ha acercado Cuanto más Ahora Que todo lo que Está pasando Apocalípticamente Hablando Es porque el reino De los cielos Ya se está acercando Yeshua ya viene Maranata ¿Cuánto dicen? Amén ¿Cuánto dicen? Se da cuenta Que lo que estamos Estudiando Es muy profundo Es muy revelador Porque nosotros Somos la generación De Elías Estamos igual Que Juan El Bautista Estamos anunciando Que Yeshua viene El reino De los cielos Está cerca ¿Cuánto dicen? Amén Se dan cuenta Lo que es importante Este mensaje Dice Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pues Pues este Es aquel De quien habló El profeta Isaías Cuando dijo Vos Del que claman En el desierto Preparad Camino A Yahweh Enderezar Sus sendas Y Juan Estaba vestido De pelo de camello Como Elías Y tenía Un acinto De cuero Alrededor De su lomo Como Elías Y su comida Era langosta Cimier Cimier Como Elías Y salía Y salía A él Dice Salía A él Jerusalén Y toda Judea Y toda Provincia Alrededor De Jordán Y eran Bautizados Por él En el Jordán Confesando Sus Pecados Qué interesante Que el mensaje De Juan Era tan potente Hermano Tan potente Hermano Que la Que mucha Gente De Judea Le seguía Juan El Bautista Tenía miles Y miles De discípulos Que mucho Después se pasaron Al discipulado De Yeshua Como lo dice La escritura Amén Ahora ¿Por qué Asociamos Nosotros La vida De Juan El Bautista Que pudo haber Estudiado En las escuelas De Qumran Miren usted La regla Del manual De la disciplina Del rollo Encontrado En la cueva Cuatro Que es el rollo De la regla Que fue establecido O escrito Por el maestro De justicia Miren lo que Ellos decían Sobre el tema De preparar En el desierto Camino a Yahweh O sea Que el pensamiento De ellos Era que ellos Se sentían Como los preparadores Y como la voz Que llamaban En el desierto Por eso es que Juan Tuvo que haber Salido de acá O haber sido Enseñado En esta enseñanza Mira lo que decía La regla Del manual Encontrado En los años 1947 En las escuelas De Qumran Dice Esto lo que voy a leer Está en la regla De la comunidad Volumen 8 Y cuando Estos existan Como comunidad En Israel Según Estas disposiciones Se Separarán De medio De la residencia De los De iniquidad Para marchar Al desierto Abrir allí El camino De aquel Como está escrito En el desierto Preparar El camino De esos cuatro Puntitos De Yahweh No Ellos no escribían El nombre Yahweh Porque era muy sagrado Y de hecho es sagrado Que había un puntito Enderezar En la estepa Una calzada Para nuestro Dios Esto está En la regla De la comunidad Escénica Nótese que dice En el desierto Preparar El camino O sea que Ellos prepararon A Juan El Bautista Porque En los evangelios No dice En el desierto Preparar El camino Guau Cuando le van a preguntar ¿Quién eres tú? Y Juan El Bautista Responde Yo soy Una voz La que habla El profeta Isaías Voz Que clama En el desierto Es increíble Esta revelación Como Yahweh Preparó a los Eseños Para que ellos En ese tiempo Le iba a venir Un alumno Que era especial Que iba a estar Dentro de su escuela Un alumno No era igual Que todos los demás Que este alumno Había sido anunciado Al padre Zacarías Por el ángel Y sería Grande Lo acabamos de leer ¿Ah? Lo acabamos de leer Será grande Porque será grande Delante de Yahweh No beberá vino Ni sidra Lo que no hacían Los seños Y será lleno Del Espíritu Santo Aún del vientre De su madre O sea que Dentro de la comunidad Si es que Juan Llegó a estudiar ahí Era el más grande De todos Los que estaban ahí Porque ya tenía Un propósito De mensaje Guau 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 Que tremendo Por eso que aquí Esto Calza Porque En el evangelio Del Digamos En el libro De la comunidad De la regla Dice 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 Vos En el desierto Prepara camino A Yahweh No dice vos Ojo No dice vos Pero Juan Bautista Él Por la revelación Que tuvo ahí El Espíritu Santo Le dice Tú Juan Eres Esa voz Fuiste preparado En el desierto En el desierto Preparar El camino A enderezar En el desierto Los eseños Prepararon A Juan Para que él Y aquí hay una ruptura Entre Lo que Juan El Bautista Aprendió Y lo que el Padre El Espíritu Santo Le revela Que predique ¿Me entienden? Entonces Hay discípulos De seños Que se van Juan El Bautista Que lo reconocen Que él Es la voz Que clama En el desierto Pero los otros Creen que El maestro De justicia Es la voz Que clama En el desierto Y esto Lo vamos a ver Mañana Porque Juan El Bautista Tenía a sus discípulos Y porque también Cuando Dice que Los discípulos De Juan El Bautista Estaban Refutando Con un judío Sobre las purificaciones Del agua Que tremendo Que tremendo Ahí está el detalle Bíblico Dice La Biblia Que los discípulos De Juan El Bautista Estaban disputando Con un judío Sobre las purificaciones Del agua Y quienes eran Los que predicaban Las purificaciones A través del agua Los esenios Quiere decir Que los discípulos De Juan El Bautista Ya habían sido Enseñados Por su maestro Juan El Bautista Vaga de redundancia Que lo principal No era tanto El rito De las aguas Sino que lo principal Era la limpieza Del corazón Que solamente el agua Era un símbolo De la limpieza interna Que ellos tenían Que traer ya Cuando fueran bautizados Porque dice Que venían Dice que venían Confesando su pecado No dice que Confesaban su pecado Dice venían Confesando su pecado Y que predicaban Los esenios Los esenios Predicaban Que tú no podías Sumergirte Sin primero que Un año No reflexionaras De quién eras tú Los esenios En el manual De la regla Dice que Cuando entraba Un discípulo A su comunidad Antes de De ser purificado Al agua Él tenía que hacer Una retrospección Tenía que reflexionar De qué es lo que Lo estaba motivando A entrar en la comunidad Uno De cuál era Su motivación Principal en su vida El sexo El poder El dinero Y si él No podía Descubrir A través De arrepentimiento Que Yahweh Lo estaba llamando No podía ser discípulo O sea que le daban Un año Escuche Un año Para reflexionar En arrepentimiento Cosa de cuando Viniera el agua Ya el agua Ya Era símbolo De ese arrepentimiento Que él ya traía Porque El hombre de doble ánimo Es incontante En todos sus caminos Las iglesias O las iglesias Están llenas De gente convencida Pero no convertida Que tiene Hondos problemas Existenciales Dentro las iglesias Yo como pastor Me doy cuenta Cuando voy a las iglesias De todo el mundo Me doy cuenta Que hay gente Que A conversar con ella No está segura De su salvación No entiende bien El mensaje Yeshua Más cree que Porque ora Porque ayuna Porque diema Ya está salva O porque tiene la venia El pastor El mensaje Ha sido mal entendido Que cree que Aceptar a Cristo Es un día Sí Yo acepté a Cristo Y listo Y se quedó con eso Y no hay regeneración Del Espíritu Santo Dentro del corazón De él o de ella No hay regeneración Como dice Tito Siendo regenerado Por la palabra Por medio del agua Wow Hay gente Que no ha sido Regenerada Por el Espíritu Que le sirva A Yahweh Creyendo que Le están sirviendo De corazón Sí Que salvarán De corazón Pero no hay Un convertimiento Genuino Tu hijo No está convertido Es religioso Es religioso Como un católico Que va Cumple Con los sacramentos Papá 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 A Virgen Santísima Y se va a la casa Y cree que eso Le salva Cree que eso Ya está Su conciencia Ya está bien Con Dios No hermano Ser cristiano Ser discípulo Discípulo En griego quiere decir Transferencia de vida Es que tenga la vida De Yeshua Dentro de ti Por eso que Pablo oraba Y Pablo decía Hasta que Yeshua Sea formado En vosotros Tengo dolores De parto Dice Pablo Tengo dolores De parto Para que Yeshua Sea revelado Sea formado Sea regenerando Tu vida Sea regenerando Tu corazón A través del espíritu Del Ruba Y es el mensaje Que se perdió Puro mensaje De la prosperidad Y nada Del espíritu Y que dice La profecía En Zequiel 27 Esparciré Sobre vosotros Agua limpia Y seré limpiado De todas Vuestras inmundicias Y de vuestros Ídolos Os limpiaré Y haré que andéis En mis mandamientos Sacaré el corazón De piedra Y pondré Un corazón De carne Y pondré Mi espíritu Dentro de vosotros Para que andéis En mis preceptos ¿Qué es lo que te hace Andar en los preceptos Yahweh? El espíritu Te anhela Poderosamente Diciendo Abba Padre Papito mío ¿Quién? El espíritu Te hace decir eso Cuando está el espíritu Cuando está el espíritu Tú aborreces Lo que antes Amabas en el mundo Esos pecadillos Que tú amabas En el mundo Los vicios Ay que me gusta La fumar Ay que no puedo dejar La cerveza Ay que no puedo dejar Esta Ah te gusta Por eso que la Biblia Dice amaron Más las tinieblas Que la luz Hay gente que ama Más las tinieblas ¿Eh? Están ahí Y por eso que nunca Se han convertido Porque se convirtieron A media Y el que se convierte A media No va para el cielo Va para abajo ¿Eh? Si estás convertido A media Te tengo Mala noticia Te vas para abajo Te tienes que convertir Con todo tu corazón Por eso que la Biblia dice No rasgar vuestros vestidos Sino que rasgar Circuncidados El prepucio De vuestro corazón Eso es lo más importante Para Yahweh Porque del corazón Saben los malos pensamientos Tú de boca Puedes decir Ahora me arrepiento Como siempre Vas a la iglesia Y lloras Ahora sí que cambio Ahora sí que me arrepiento Y salen lágrimas De cocodrilo Cada domingo Cuando escuchas la palabra Y al final Nunca cambia Siempre con tu mal carácter Siempre con tu idiotez Siempre con tu mala manera De vivir Malas palabras Retos Ah ¿O no? ¿Te convertiste? No Pues no te convertiste Eres un hipócrita Eres un vil hipócrita Que te dice ser cristiano Que te dice ir a la iglesia Que tienes una iglesia Pero no hay cambio en tu vida Eres el mismo de siempre Pero en la iglesia Te haces el santo ¿No? En la iglesia Te haces el santito Ah Y hablas en lengua Y en la casa Con esta boquita Maldices Retas Ah ¿Están ahí? ¿Crees tú que te mereces el cielo? Con tu forma de ser Hipócrita La palabra hipócrita Viene de hipócritos Quiere decir Doble cara Doble careta Una en la casa Y la otra afuera O la otra en la iglesia Doble cara ¿Ah? Hello ¿Están ahí? ¿O se fueron? Parece que me dejaron solo A ver Ah no Ahí están 499 Se fue uno Uno se fue Habían 500 Se fue uno Ja 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 Va 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 ¿Por qué creemos Que Juan el Bautista Pertenecía A esta escuela O perteneció Pero que su mensaje Fue más poderoso que ellos Que su mensaje Fue más revelador que ellos Acá está Lucas 1 57 65 Y el niño Crecía Y se hacía fuerte Espiritualmente Y vivió En lugares Desiertos Vivió En lugares Desiérticos Aquí dice Desiertos Hasta el día En que se dio A conocer A los israelitas Wow Este es una prueba Contundente Que Juan el Bautista Donde fue preparado En el desierto Y quien estaba En el desierto La escuela De Comunran La comunidad Eseña Les había apartado Israel Porque decía Que los sacerdotes Israel eran todos Coructos Y ellos dijeron Vos Que claman El desierto No No Perdón Su escrito De la regla No decía Vos Dice Preparad El camino A Yahweh Pero Juan el Bautista Que salió Y dice Yo soy Esa voz Que clama En el desierto Wow Que tremendo Wow Dice El niño Lucas 1 57 El niño Crecía Y se hacía fuerte Espiritualmente ¿Dónde? ¿Dónde crecía? ¿Dónde se hacía fuerte? Y vivió En lugares Desiertos Me están entendiendo No me están entendiendo Que tremendo Cualquiera que hayan sido las razones Que lo llevaron a Juan el Bautista A dejar su familia La ciudad de Jerusalén El templo Es un hecho que los evangelios Conocían su lugar de operación Había sido el desierto Lo dice el evangelio más antiguo Que sale en el año 68 70 Por ahí Marcos 1 2 6 Lucas 3 2 O más precisamente En el desierto de Judea Lo que está hablando acá Por eso que el evangelio de Marcos Presenta el asunto de esta manera Dice Y el comienzo Dice Comienzo el evangelio de Yeshua Hijo De Yahweh Conforme está escrito Dice Marcos Marcos 3 1 Conforme está escrito En Isaías profeta Mira Envío mi mensajero delante de ti El que ha de preparar tu camino Maraquías 3 1 Perdón Maraquías 3 1 Vos Te clama en el desierto Preparar el camino De Yahweh Enderezar su senda Esa está Isaías 43 Apareció Juan Bautizando en el desierto Bautizando en el desierto Proclamando un bautismo De conversión Para perdón de los pecados Marcos 1 1 4 El que dije Maraquías 3 1 Mira envió mi mensajero delante de ti El que ha de preparar tu camino Mira como Juan el Bautista Su vida fue totalmente guiada por el Espíritu Santo Desde que en su nacimiento Y como él tendría el Espíritu de Elías Según lo que hemos leído Juan habría ido al desierto Y ahí cumplió ¿No es cierto? Su propósito Y por eso que especialmente Isaías lo decía Que él Sería la voz que clamaba en el desierto Por eso que Muchos creen que Juan el Bautista Estuvo con los eseños Amén Bueno Estamos redondeando ya el mensaje Ahora Donde bautizaba Juan el Bautista Que esto es importante Donde bautizaba Juan 1040 Da Información Donde bautizaba Y aquí esto se viene bueno Esto se pone potente Atención con esto Dice Juan 1040 Regresó Jesús Al lado oriental del Jordán Y se quedó allí El lugar donde Juan Había estado Antes bautizando Es decir que Lo que dice Juan Es que Él bautizaba En el lado oriental Del Jordán Tendríamos que descubrir En qué lado oriental Del Jordán Era el que bautizaba Juan Y si ese lado oriental Que dice aquí Que bautizaba O ese lugar mismo Que él eligió Para bautismo Tendría algo que ver Con Josué Tendría algo que ver Con Moisés Tendría algo que ver Con Elías Cuando Elías Golpeó las aguas Del río Jordán ¿Será que ahí Era el mismo lugar Donde Juan El bautista Bautizaba? ¡Wow! Juan 3.22 Después de esto Jesús fue con sus discípulos A la región de Judea Donde pasó algún Tiempo con ellos Bautizando También Juan Estaba bautizando En Enón Acá da otro detalle Dice que Juan Estaba bautizando En Enón Cerca de Salim Donde había Donde había Mucha agua Aquí da un detalle Interesante Porque aquí ya nombra Dice Una ciudad En Enón Cerca de Salim Y dice donde había Mucha agua O sea que no era solamente Un río Era un lugar Donde había Muchas aguas Atención con eso Y métanse eso En la cabecita aquí Porque es interesante La gente Es budía Y era bautizada Esto sucedió Antes que metieran A Juan En la cárcel Por entonces Algunos de sus seguidores De Juan Comenzaron a discutir Mira Escucha esto Que es revelador Para lo que mañana Te voy a contar La segunda parte De esto Mira Esta gente Era parte De los esenios Que No aceptaron El mensaje Juan es bautista Y se quedaron Con lo que El maestro de justicia De la comunidad O las reglas De la comunidad Les decía ¿Por qué decimos esto? Porque aquí están Ellos Mira Estoy leyendo Juan 3.25 Para que lo anotes Porque esto está revelador 3.25 Aquí hay un rompimiento O aquí hay una división De discípulos De los esenios Con los que siguen A Juan es bautista Es decir Con los esenios Que sí reconocieron Que Juan es bautista Era una voz Que clama En el desierto Mira Acá está Lucas 3.25 Por entonces Algunos de los seguidores De Juan es bautista Comenzaron a discutir Con un judío Sobre la cuestión De las purificaciones Y los esenios Y los esenios Llevaron Que siguieron Que siguieron Y fueron a decirle A Juan Maestro El que está contigo Al oriente del Jordán O traer nombre Al oriente del Jordán Donde está Juan bautizando Aquel de quien Nos hablaste Ahora está bautizando Y todos le siguen Aquí viene la escuela De Yeshua Wow Según el testimonio Del obispo Historiador Eusebio De Cesareo En Onomaticón Escrito antes Del 324 Escrito antes Del 324 Enón Después de Cristo Por ese caso Enón La ciudad Donde dice Que el lugar Donde Juan Está bautizando El obispo Historiador Eusebio Dice que Enón Habría estado Localizado En la parte Ocidental Del Jordán En una aldea En el valle Del Jordán En el octavo Hito De su libro Llamado Perdón En el octavo Hito De Exitópolis O mejor Llamada Veixian O Veixian Llamado Salumias Enón Esta antigua Identificación Es también Bien aceptada Por historiadores Modernos Como en el caso Del arqueólogo Simón Gibson A quien lo Nombramos Anteriormente A unos 12 Kilómetros O 8 millas Dice este Arqueólogo Que esta ciudad De Enón Donde bautizaba Juan Al sur De Bet Shen En Etiopolis Hay una región Que encajaría Perfectamente Con Enón Ciudad O lugar Donde Juan Bautista Bautizaba Dice este arqueólogo Porque esta ubicación Tiene numerosos Manantiales He contado 13 de ellos En una área Pequeña De 4 por 4 kilómetros Y curiosamente Ambrosio En sus escritos Un historiador También padre De la iglesia Ambrosio En sus escritos Afirmó Que había 12 Manantiales En Enón Escuche bien 12 Manantiales En Enón Es decir 12 tribus De Israel Elías Pone 12 piedras Es llamado A Restaurar A Israel Juan Bautista Está bautizando Donde habían 12 ríos 12 Tribus De Israel Guau 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 12 12 12 Manantiales De agua Había mucha agua Ahí Es Enón En el lado norte De esta área Ahí está Confirmado Bueno Sin embargo Según el mapa Más antiguo De la tierra De Israel Que se conoce El mapa Mosaico De Madaba De la época Bizantina Siglo Sexto Que se encuentra En la iglesia Griega Autodoxa De San Jorge De Juan Cordania Enón Se encontraba Localizada A la orilla Oriental Como dice la Biblia A la orilla Oriental Del río De Jordán Ok Ahí levantaron También una iglesia Ahora Esto que Juan bautizaba En la orilla Oriental Se ha localizado El lugar Donde Juan Bautizaba Mapa De Jordania Del siglo Sexto Miren Este es un mapa Y aquí está Es Al inconeado Esta calle Esta parte Es enón Y esta parte De aquí Es donde Juan el Bautista Bautizaba En la ribera Oriental Del Jordán De Jordán Aquí El Bautizaba Ahora Esta parte Donde Bautizaba Es Estratégicamente Maravillosa ¿Por qué? Porque repito Juan el Bautista No bautizó En un lugar Que él dijo A ver voy a bautizar Ahí No, no, no Bautizaba En un lugar Donde habían Doce cascadas De agua Wow Doce tribus Doce Arabas Volver a Israel Wow Wow Que es tremendo En muchas ocasiones Los textos Asociados con la figura De Juan Dar a entender Que el Bautista Se había Visto Asociado Con la figura Del profeta Elía Y claro Y ya lo vimos Y ahí es así Sea por su vestimenta Y por todo lo que Hayamos visto Esto es importante ¿Por qué? Porque Malaquías 3.23 Dice Es aquí Que yo envío Al profeta Elías Antes que llegue El día de Yahweh Ahora ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque resulta Que el lugar Donde escogió Juan el Bautista Para bautizar Ya lo conocía El profeta Elías Y el profeta Elías Estuvo ahí Antes que él Wow Esta asociación Manifiesta O Implícita De Juan el Bautista Con Elías Habría tenido Que ver también Con el lugar Elegido por Juan Para sus actividades Bautismales Ya que no podría Ser casual Que la actividad De Juan Se llevara A cabo Precisamente El lugar Desde el cual Elías Habría desaparecido Y ascendido Al cielo A saber A la orilla oriental De Jordán ¿Dónde Elías Fue arrebatado Al cielo En la orilla Oriental Del Jordán Donde Juan Bautizaba ¿Qué tal? Wow Wow Que tremendo En el mismo lugar Donde Elías Fue arrebatado Ahí mismo Juan el Bautista Bautizado Wow Que tremendo lugar ¿No? Ahí está La presencia De los ángeles Ahí Wow Entonces Dice Segunda Reyes Dos Cuatro Al once Que dice Entonces Elías Tomó una capa La enrolló Y golpeó El agua Y el agua Se hizo A un Y otro lado Y los dos Cruzaron el río Como por tierra seca Juan Bautizaba En el mismo lugar Donde Elías Golpeó el agua Y se abrió El agua La orilla Oriental Del Jordán ¿Qué tal? Donde Elías Golpeó el agua Se abrió Preparad Abrir Camino a Yahweh Mira todo lo profético Que es Wow Que tremendo Y lo confirma Dice Y los dos Cruzaron el río Como por tierra seca Y de pronto Mientras ellos Iban caminando Y hablando Apareció un carro De fuego Con caballos También de fuego Que los separó Y Elías subió Al cielo En un torbellino Yo le hago una pregunta A todos esos Pastorcitos A esos Mesiánicos También Que dicen Como que el arrebatamiento No existe Que dicen Que no hay arrebatamiento Que no es así Que no es asada Y les voy a decir Una cosita Esto Que le pasó A Elías ¿Será que Es un Tipo Figura Y sombra De lo que es Un arrebatamiento? Si él fue Tomado Si él fue Sacado Si él fue Arrebatado En un carro De fuego ¿Qué problema Habría Si Dios Se quisiera Llevar tu vida Como Elías Tendría Tendría Algún problema De querer Venir Y Mandar A su Hijo Yeshua Y arrebatarte Y ahí Tienen Arrebatamiento Que Pablo Dice Que la final Trompeta Los muertos En Cristo Resucitarán Y luego Nosotros Seremos Arrebatados Algunos Les molesta La palabra Arrebatado Pero Les tiene que molestar Porque No les tiene que molestar Porque la Biblia dice Arrebatados Y transformados Dos cosas Arrebatados Y transformados Porque en 1 Corintios 1551 ¿Qué dice? Dice que Este Esto Este cuerpo Mortal Se va a vestir Inmortal Que esto Corruptilo Va a ser Incroductible Porque en un abrir Y cerrar de ojo Dice A la final Trompeta Dice Este cuerpo Pasará de ser Mortal A Inmortal Esa es la diferencia Tendría algún problema Cuando Pablo dijo Yo fui arrebatado Al tercer cielo Y Pablo dice No sé Si fue en espíritu No fue Si fue en el cuerpo Ni Pablo Si Pablo No supo expresar Cómo fue el proceso De ese arrebatamiento Que en un momento Se vio en el cielo Hermano Si Pablo No lo pudo explicar ¿Qué le queda A un mesiánico Que se cree Con el derecho Y decir No Eso no es verdad ¿Qué le queda a uno Que no cree en el arreglamento Y decir No Entonces Si Pablo No pudo explicar Cómo fue Llevado al tercer cielo Menos lo va a poder explicar Un mesiánico Menos lo voy a poder explicar Yo Me someto a lo que dice La palabra Que nuestro cuerpo Se ha transformado Y listo Y se acaba Así de simple O sea Juan el Bautista Estaba predicando ¿Dónde? Donde Elías Fue arrebatado Y donde Elías Golpeó las aguas En el mismo lugar Mira que más profético Podría ser el lugar ¿Eh? Según las escrituras El lugar de cruce El Jordán Por parte de Elías Y su discípulo Eliseo Habría sido Por el norte Del mar muerto El lado oriental Camino desde Jericó Esta dirección Habría sido Precisamente ¿No es cierto? La dirección Que Juan el Bautista Estaba bautizando En dirección De todo lo que hizo Elías ¿Será que Josué También pasó Por ahí Donde Juan el Bautista Estaba bautizando? ¿Qué dice Josué 3, 14, 17? Así Se dividió El agua del río Y los israelitas Lo cruzaron Frente a la ciudad De Jericó En el mismo lugar Donde Juan el Bautista Estaba bautizando Todo el pueblo Cruzó en seco Donde también Elías Separó las aguas Y cruzó en seco El Jordán Mientras los sacerdotes Que llevaban el arca Del pacto del Señor Permanecían en medio Del Jordán Firme Y en terreno Seco O sea que prácticamente Juan el Bautista Estaba siendo bien Bíblico Para su ministerio No estaba bautizando En cualquier lugar Estaba bautizando En un lugar Históricamente Bíblicamente Hermanos Potente En lugares Donde sus ancestros Habían sido Arrebatados Habían pasado En seco Y habían hecho Milagro Wow ¿Dónde cayó el hacha Y la hizo flotar El liceo? Ay En el mismo lugar Hizo flotar Un hacha Quiere decir que Por muchos pecados Y más piedras Que fuera el tipo Que estaba bautizando Igual iba a flotar Como el hacha Igual iba a salir Nuevo Ja 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 Aló Están ahí ¿A cuánto les gusta estudiar? Son demasiado golosos Hasta aquí voy a llegar Son muy golosos Usted Son demasiado golosos Y aquí viene El broche de oro Porque en este mismo lugar Donde Juan Está bautizando Mira lo que Yagüe va a hacer Para el tiempo final ¿Lo quieren saber Ahora o tomorrow? ¿Quieren right now O quieren tomorrow? Aquí viene la guinda La torta Si estamos diciendo Que Juan el Bautista Bautizaba en un lugar Glorioso Pero mira la guinda La torta Lo que dice ahora En el tiempo futuro Lo que va a pasar Ahí en ese mismo lugar O estaba currando O estaba la escuela Donde Juan el Bautista Estaba predicando Bautizando Mira lo que La Biblia dice Que va a pasar ahí ¿Lo quieren saber Ahora right now O quieren tomorrow? ¿Ah? ¿Qué dicen? No dicen nada ¿Están durmiendo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mira Cuando tú te vuelves A las raíces hebreas Y empiezas a estudiar Estas profundidades Que nunca hemos sabido Que nunca nos enseñaron Y que por el hecho De volver a las raíces hebreas El Espíritu Santo Te lleva a escubriñar Mal las escrituras Esto es lo que pasa Esto es lo que provoca En tu corazón Gozo y alegría Saber Wow Esto no lo sabía Nunca me lo enseñaron ¿Por qué? Porque hermano Ese es el gozo Y alegría Que el Espíritu Santo Te da Que no te cansas Que quieres hacer vigilia Porque estas cosas Que estamos enseñando Hermano Yo no las sabía Sinceramente Pero cuando me metí A la raíz hebrea Y el Padre Me trajo ahí Me metió en este mundo Tan lindo Tan lindo Tan hermoso De poder estudiar Y descubrir Que al final Todo lo que Juan es Bautista Los profetas Discípulos Esto fue hecho De manera De un camino Que ya había sido Preparado por Yahweh Si Juan de Bautista Dice preparar el camino Había sido que Juan de Bautista Dice preparar el camino Había sido que Juan de Bautista Dice preparar el camino En un lugar Donde otros Ya habían caminado Con Yahweh de la mano Que otros Habían sido arrebatados En ese mismo lugar Y ahí vemos La sincronía De Yahweh De ahí vemos Cómo Yahweh Se encarga De todo lo que Ellos hacen Sea dentro De sus reglas Dentro De donde Él se manifestó Para que sea glorioso Caminos de Yahweh Lugares Que Yahweh Establecido Como portales De bendición Que tremendo ¿Verdad? Que tremendo Amén Mira Entonces El estudio De conjunto De todas estas cosas Que estamos diciéndose En esta noche Podremos concluir Que el área Del norte Del mar muerto Habría tenido Un profundo significado En la En la religión De Israel Asociando Esa región Queográfica Donde Juan de Bautista Estaba Bautizando Como un glorioso Pasado De su misma Nación Y si ya Hablamos Del final De los tiempos El profeta Ezequiel Había hablado Sobre Un tiempo De donde De un lugar Donde Juan de Bautista Donde Juan de Bautista Predicaba Al final Al final Al final Va a ser restaurado En un jardín De un lugar Muerto Yagüe Lo va a resucitar Lo va a resucitar Para que tenga Vida Por eso Que es mar Muerto Ok Ahora Uno Ezequiel Cuarenta y siete Uno Me llevó A la entrada De la casa Y es aquí Que debajo Del umbral De la casa Salía agua Yo le recomiendo Que vea Hermano La casa El templo Que Ezequiel Está siendo llevado Yo le recomiendo Que hermano Que lea Que vea mejor El mensaje nuestro Que está en nuestra paca Que se llama La La roca del fundamento Donde yo enseño Ahí Y no te puedo enseñar En esta noche Porque no me daría el tiempo Donde yo enseño Que donde está La mezquita de Omar De donde estaba El templo El lugar santísimo Porque ese lugar era ahí Hay una roca Abajo Llamada la roca Del fundamento La roca del destino Esa roca De ahí Hay un río Que sale agua Y los judíos Lo saben Y los Mahoma También lo sabía Y Mahoma Fue al cielo Dicen ellos De ahí Por ese lugar Tan importante Pero ahí Lo interesante Que hay una roca Que también se llama La roca horadada O la roca traspasada Donde esa roca Donde Abraham Iba a sacrificar A su hijo Isaac Esa roca está ahí Está ahí Pero debajo De esa roca Sale un Un manantial De agua Y cuando Ezequiel Es llevado A esa roca Que está ahora ahí Vea por eso No tengo tiempo Para decirte Pero vea el mensaje En Youtube Que está La roca del fundamento Búsquelo ahí En nuestra página La roca del fundamento Véalo Se lo recomiendo Con el que lo vea Pero no ahora Después Va a entender mejor Lo que estoy tratando de decir Te estoy diciendo Que ese río Estaba en el jardín Del Edén Que ese lugar Donde está El lugar santo Era el jardín Del Edén Donde está Ubicado el jardín Del Edén Donde está Jerusalén Donde estaba El templo Si no lo sabía Ahora lo sabe Porque ahí Sale un río Que era uno de los ríos Que la Biblia dice Que tenía jardín Del Edén El río Bueno Vamos allá Que dice Y me llevó A la entrada De la casa Y aquí Que debajo Del umbral De la casa Salía agua En dirección Al oriente Salían agua En dirección Donde Juan Tenía su ministerio Ok Salía agua En dirección Al oriente Porque la fachada De la casa Miraba hacia el oriente Y Juan Bautizaba La orilla oriental Ok El agua Bajaba De debajo Del lado derecho De la casa Al sur Del altar Y luego me hizo salir Por el pórtico Septentrional Y dar la vuelta Por el exterior Hasta el pórtico exterior Que miraba Hacia el oriente Y aquí Que el agua Fluía Del lado derecho El nombre El hombre Salió hacia el oriente Con la cuerda Que tenía en la mano Y me dio mil cosas Y me hizo atravesar El agua Me llevaba Hasta los tobillos Y me dio Otros mil Y era ya Un torrente Que no pude atravesar Porque el agua Había crecido Hasta hacerse un agua De pasar a nado Un torrente Que no se podía Atravesar Entonces me dijo ¿Has visto Hijo de hombre? Me condujo Y luego me hizo Volver a la orilla Del torrente Y al volver Y al volver Vi que a la orilla Del torrente Había gran cantidad De árboles A ambos lados Me dijo Esta agua Sale de la región oriental Baja a la araba Desemboca en el mar En el agua Edionda Y el agua Queda saneada O sea Que sale Del templo Esta agua Llega al lugar Donde Juan El bautista Estaba bautizando Y le da vida A todo lo que es El mar muerto Y la Biblia Dice que el mar muerto Ya no va a ser más muertos Va a tener vida Porque ahí sabía Gran cantidad De peces Y mira Escucha Por donde quiera Que pase el torrente Todo ser viviente Que en él se mueva Vivirá Los peces Serán muy abundantes Porque allí Donde penetra Esta agua Lo sanea todo Y la vida Prospera En todas partes Donde llega Este torrente Y este es El agua De Siloé ¿Te acuerdas Del estanque de Siloé Donde eran sanados? Silo Vendrá Silot Siloé Quiere decir El enviado Y Siloé Recorría todo Atravesaba todo Y Yeshua Es Siloé Porque él es el enviado Mujer De tu interior Correrán Siloé De tu interior Correrán Siloé De agua Viva Cuando dicen Amén A sus orillas Vendrán Los pescadores Desde Engadi Engadi es el lugar Donde Juan de Bautista Estaba ahí Botizando también Hasta En el Grajín Se tenderán redes Los peces serán De la misma especie Que los peces Del mar Grande Y muy numerosos Wow Pero sus marismas Y sus lagunas No serán sañadas Serán abandonadas A la sal A orillas del torrente A una y otra margen Que serán toda clase De árboles Frutales Cuyo follaje No se marchitará Y cuyos frutos No se agotarán O sea que los árboles Van a estar Todo el año Con fruta Producirán Todos los meses Frutos nuevos Porque esta agua Viene del santuario Sus frutos servirán De alimento Y sus hojas De medicina Wow 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 Que tremendo Hermano Te lo resumo Sale del templo Agua Que recorre Como Siloe Y llega a la orilla oriental Donde Juan Estaba bautizando Donde Yeshua También bautizó Seguramente Y de ahí Llega ahí Y de ahí El agua Empieza a darle vida A todo Empieza a resucitar Todo El mar muerto Ya no va a ser más muerto Va a ser el mar vivo No muerto Wow Te vendo Hasta aquí Llegamos señores Y la tortita De la guinda Es En suma El lugar Del mar oriental Kunran Está aquí Y Juan El bautista Está pegado Acá Es decir Que toda esta área Está unida acá Y aquí estaba Kunran Y aquí estaban Los rollos Más muertos Que es decir Que Juan El bautista Bautizaba En el mismo lugar Donde estaban Los kunranitas Los eseños Y en el mismo lugar Donde las aguas De Sequiel Van a venir En el milenio Y va a sanear Todo 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 Amén Este es el mensaje Que tenía preparado Con mucho cariño Para ustedes Y aquí sacamos Una gran enseñanza En esta noche La enseñanza Que nosotros somos Voz Que clama En el desierto Tenemos que Seguir clamando Esa voz Sabiendo que Yeshua viene pronto Que nuestros familiares Necesitan De esa voz Tuya Necesitan Que tú Lleves esa voz En un desierto De mar Ahí Desierto De pelea Desierto Donde los demonios Están haciendo Estragos Lleva una palabra Levántate como Juan Amén Hace volver A las sendas Antigua Predica sobre Que es una bendición Celebrar el Shabbat Por eso Que todo Tiene relación Y recuerda Que el bautismo De Juan Era un bautismo De arrepentimiento Era un bautismo Donde primero Tenías que venir Confesando tus pecados Porque el agua No te hacía sacar Los pecados Tú los confesabas Y si en esta noche Tú tienes que confesar Algo Confiésalo Si no te has bautizado Primero prepárate Para bautizarte Arrepiéntate de corazón Reflexiona Que es lo malo Que estás haciendo Como persona Como padre Como hijo Como hija Como madre Como abuelo Como yerno Como yerna Que es lo mal Que estás haciendo En esta noche El Padre te está llamando Para que seas bautizado Del Espíritu Santo Y fuego El fuego Que trae Yeshua Jamashia Te mostrará Ese pecado Que tú no puedes descubrir Ese pecado Quizás que tú crees Que eres justo Pero el Espíritu Santo Que viene como fuego Porque quema Todas las escorias Te purifica como el oro En esta noche Dile al Padre Bautízame Con tu Espíritu Santo Porque Juárez Bautista Dijo El que viene Tras de mí Aquel cuyo Yo no soy digno De satar la correa A sus zapatos Dice Él O bautizará En Espíritu Santo Y fuego Juan reconoció Que Yeshua Bautizado No con agua Su bautismo Era de fuego De poder Del Ruah Hakodesh Eso es lo que hemos perdido Como iglesia Eso es lo que hemos perdido Y eso es lo que tú Tienes que recuperar Tener una relación Íntima Con el Ruah Tener una relación Íntima Con el Espíritu Santo Porque Él Os enseñará Todas las cosas Que yo he dicho Dice Yeshua Él Tomará lo mío Y los hará saber Él será el paracletos Él será el consolador En el Espíritu En el Espíritu del Ruah Hakodesh Está el verdadero Amor Ese amor Que todo lo puede Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Ahí está el fruto Amor Gozo Paz Paciencia Venidad Bondad Fe Templanza Mansedumbre Si tuviese lenguas Humanas Angélicas Si fuese profeta Si no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena El amor es sufrido El amor es benigno El amor no tiene envidia El amor no se japta El amor no se envanece No guarda rencor No busca lo suyo propio No se goza la injusticia Más se goza la verdad Todo lo puede Todo lo cree Todo lo espera Nunca deja de ser Ese es el amor Que es el fuego Del Espíritu Santo No estás esperando Una llama Que venga y te queme No, 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 no El fuego Representa la purificación Que el Espíritu Santo Va a ser como el fuego En tu vida La santidad Que viene a tu vida Cuando te arrepientes El Espíritu Santo Te ayuda en tu debilidad Diciendo Abba Padre Papito mío ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos Pero el Espíritu Santo Se clama dentro de nosotros Con gemidos indecibles Como uno de ellos Abba Padre Papito mío ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo Te ayuda A que ya no estés viendo A Dios Como el que manda trueno Para que ya no estés viendo A Dios Como el Dios Del Antiguo Testamento Que la ley Que te mata Que no, 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 no Ese mismo Dios Es un Dios amoroso Y ese mismo Dios El Espíritu Santo Va a ser que tú le digas Papito mío Ahora te conozco más Ahora te amo más Ahora que he entrado A tu raíz hebrea Más te amo Más te adoro Cuando tú le dices Papito ¿Acaso cuando tu hijo Te pide papá Dame una moneda Mamá Dame esto Y tú Como que no le das Porque te la estás pidiendo De una manera como insolente De una manera como gritando Papá Dame esto No, no Pero cuando tu hijito va Y te aprieta Y te abraza Y dice papito Dame un dólar Papito Y te nombra papito Te dice papito A ti te gusta A ti te gusta A veces mamita linda Dame un caramelo Cómprame un heladito Mamita linda Preciosa Ay Tu corazón se enternece Ay Tu corazón como es misericordioso Y le das ese dólar ¿Sí o no? Lo mismo va a ser el Espíritu El ruba Acodesh Cuando esté dentro de ti Él va a ser que tú le ames a él Que tú le busques a él Antes no lo buscabas Antes eras tibio Antes eras amargada Antes tenías un mal carácter Pero cuando el Espíritu Santo Viene como fuego Te hace amar Buscar Amar la palabra Volverte a la raíz hebrea Volverte a tu original Cuando el Espíritu Santo Está Cambia todo tu ser Aleluya Y tú te conviertes En un fruto En un árbol Que da frutos de vida Frutos de arrepentimiento Frutos de bendición Cuando dicen amén Aleluya Eso es lo que tú Te hace falta Eso es lo que tú Tienes que tener No ser un religioso ¿Cuántos años vas a la iglesia? Y no cambias El único que tiene el poder De transformar tu vida De purificar Es el Ruach Acodesh Por eso que dice Cuando él venga Os convencerá de pecado De juicio y de justicia Él te convence de pecado Llámale Búscale en esta noche Al acostarte Ora Y el Espíritu Santo Bautízame Ruach Ven a mi vida Búscale Búscale El que busca Encuentra El que golpea Se la abrirá El que busca Haya Si cuánto más Si vosotros pidieres El Espíritu El Padre No lo dará Si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuánto más El Padre Dará de su Espíritu A quien se lo pida Aleluya En esta noche Empieza a pedir En esta noche Empieza que el Espíritu Santo Cambie tu matrimonio Cambie tu carácter Pídele Espíritu Santo Ven a mi vida Espíritu Santo Él El Espíritu Santo No está sujeto A ninguna iglesia A ninguna denominación El Espíritu Santo La presencia de Yahweh Está en un monte Está en el valle Está en tu casa Puede estar en el baño Puede estar en tu En tu cuarto Entra en tu cuarto Y cerra la puerta Ora a tu Padre Que ve los secretos Aleluya Amén Porque te enseñaron Que solamente En la iglesia El cura te salva Porque te enseñaron Que en la iglesia El cura Dice Confiesa tus pecados Y dime Cómo pecaste Pero dime bien Cómo pecaste Cómo pecaste Con detalles Y esa persona Hacía más pecador Al pobre cura Que se gozaba Escuchando los pecados ajenos Yeshua murió Porque la Biblia dice Que la sangre de Yeshua Nos lava Y nos limpia Todo pecado La Biblia dice Que abogado Si alguno hubiese pecado Abogado Tenemos para con el Padre A Yeshua Jamás Y al justo Confiésate con él Y con nadie más Amén Porque él fue el que resucitó Y él fue el que murió Y resucitó Por tus pecados Amén Para llevarte al Padre En un camino nuevo Y vivo Amén Padre En el dulce nombre Yeshua Convierte A hombres y mujeres Que vengan a ti Que se conviertan a ti En el dulce nombre Yeshua Jamás Amén 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 Que lindo Estudia la palabra Les dejo para mañana Les despido Un beso de bendición De ósculo santo Le doy un beso De ósculo santo Un beso de ósculo santo Para todos ustedes Les quiero y amamos Gracias por apoyar Este ministerio Sigan apoyando Este ministerio Como ustedes lo saben hacer Amén No dejen de apoyarlo Amén Bendiciones a todos ustedes Les amamos Mañana Venimos Con la segunda parte De este tema Que va a estar Mañana Así que va a estar Tremendo Uy Que revelación Mañana Seguimos con la segunda parte De este tema Y vamos a ver ahora Las escuelas De los enseños Con la escuela De Yeshua Y Juan de Bautista Más buen interactor Ahí Tremendo Seguiré mañana Así que Que llévan Me los bendiga Muchas bendiciones Y Diciendo En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque solo tú Yahweh Me haces vivir Confiado Les amamos Bendiciones Compártan este mensaje Compártanlo Llévenlo a su Facebook Denle like Ahí Suscríbanse En la página de YouTube Oficial Apocalipsis Un café Anda y suscríbete Ahí Esto va a quedar grabado Ahí Llévaselo a su pastor Cópialo Descárgalo Llévalo a tu Facebook A tu Instagram En tu WhatsApp Compártelo En un grupo Este mensaje Porque todos Tienen que saber Que somos una voz Que clama En este desierto Amén Bendiciones Y mañana Seguimos con esto Que está tremendo Bendiciones Cuídense mucho Ok Oren por sus pastores Bye